Somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos, desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos, desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesarnos antes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos, desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos, desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos, desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos, desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos, desarrollo y paz en el Perú. En el Colegio de Ingenieros Somos constructores del Perú Trabajando juntos los galeros Trabajando juntos los galeros Desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos los galeros Desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos los galeros Trabajando juntos los galeros Trabajando juntos los galeros Muy buenas noches a todos los presentes, a toda la audiencia que nos acompaña hoy. A nombre del Consejo Departamental de Lima, la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil, presidida por el ingeniero Elías Tapia, le da la bienvenida. Hoy día tenemos una conferencia muy importante, prevista en estructuras, con el ingeniero Enrique Reyes La Rosa, a quien le doy la bienvenida. Ingeniero Enrique Reyes, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero Juan Carlos, ¿qué tal? A ver si puede iniciar. A ver si puede iniciar. Ingeniero Enrique Reyes La Rosa es un ingeniero graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en gerencia de la construcción en la UPT, veinte años de experiencia en constructoría y ejecución de obras civiles. Asimismo, es expositor en diversos congresos de ingeniería civil y construcción. Esta noche, como han previsto el Consejo Departamental de Lima y el Capítulo de Ingeniería Civil, tenemos la conferencia de estructuración y predimensionamiento de edificios. Adelante, ingeniero, muy buena noche. Buenas noches, gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros. Tengo el orgullo de participar como conferencista y vamos a iniciar la conferencia precisamente. Mi título es Estructuración y Predimensionamiento de Edificios Retornado. Mi dato como expositor, soy gerente de la empresa Arco Cicleta y Sísmica, mi correo, mi teléfono y el nombre de mi empresa, la página web de mi empresa. Bien, vamos a ver los temas que vamos a tratar el día de hoy, ya, el temario general. El primero es definir los objetivos de la conferencia. Después vamos a pasar a ver los sistemas constructivos. Después, un tema, bueno, que creo que puede ser útil para todos en el ejercicio de ingeniería estructural, un planteamiento para la interacción hormónica y de creación de valores de las escrituras y estructuras. Lo he planteado porque tengo regular experiencia en ese tema, en relación con arquitectos, sé cómo trabajan y sé que es posible que trabaje, que trabajemos en equipo con ellos, en vez de llevarnos un poco de reojito, ¿no? Entonces, ¿puedo mejorar eso o ese planteamiento, tal vez? Ya, esa es la idea. Ahí pasamos a tener más ingeniería, que es constructabilidad. Y algo más específico todavía, constructividad estructural. También vamos a ver constructividad y cadena de valor según las etapas del proyecto. Hay algunos estudios de constructibilidad en el Perú, pero lo que no he visto que abunden mucho es, ¿qué perjuicios causa no aplicar constructibilidad? Entonces, se me ocurrió con una idea original que ahí se podría decir un tema, ¿ya? Entonces, tengo ejemplos de los perjuicios que puede causar no aplicar constructibilidad en los proyectos de edificación. Después vamos a ver algunos ejemplos de estructuraciones sincronesistentes que son deficientes. Errores que se suele cometer y que debemos tenerlo claro para que todos los competidores estructurales o constructores no los cometamos. Bien, después vamos a pasar a lo que al estilo de esta estructuración sincronesistente. ¿Qué es y cuáles son sus objetivos? Después hablaremos de predimensionamiento igualmente, ¿qué es y cuáles son sus objetivos? Y esto aquí también no es muy usual, pero vamos a ver que no solamente el peso o la fuerza de sismo, o sea, la carga de gravedad y la fuerza de sismo gobiernan el predimensionamiento y la estructuración. Hay unos factores que te vienen y voy a nombrar algunos de ellos que son importantes aquí en el desarrollo del curso, ¿sí? Bien, después pasaremos a ver proyectos reales. Son proyectos que se han ejecutado, ya están construidos, entonces vamos a hablar de no cosas teóricas, sino de cosas palpables, ¿ya? El primero, lo primero que vamos a hacer es aplicarlo, lo que vamos a ver acá, a un proyecto de agencia bancaria de dos pisos. Es un proyecto relativamente simple, pero que tiene una complicación, que la vamos a ver, porque tiene una viga de 12 metros lineales y está, bueno, es viga portada. Después vamos a ver la aplicación del curso, para un edificio de 15 pisos y dos órganos. Aquí hablamos previamente ya del objetivo del curso, ¿ya? Ese es, en este ejemplo vamos a aplicar lo que vamos a aprender en esta conferencia. Y finalmente sacaremos algunas conclusiones. Prosigamos. Bien, los objetivos de la conferencia los he definido considerando que van a haber, mis asistentes van a ser ingenieros, pero también por respecto a la disposición de algunos constructores o arquitectos. Entonces, he dividido objetivos por ingenieros, que son los siguientes, ¿no? Incrementar los conocimientos de ingenieros civiles en la base en que algunos ingenieros consideran la etapa más importante del diseño estructural que yo he conocido. La estructuración y el predisponimiento. Es un arte que se afina y se desarrolla con la práctica profesional, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista del diseño estructural, la etapa que vamos a ver, el estudio para la conferencia, el tema, el centro de la conferencia, estructuración y predimensionamiento corresponde a etapas más importantes de un diseño estructural. Otro objetivo es que los asistentes reciban conocimientos especializados que mayormente se obtienen de la ejercicio profesional, tanto de ejecución de obra o de diseño estructural, ¿no? En mi caso, puedo mencionarles de que tengo, por razares del destino de la vida laboral, experiencia como constructor y como calculista. Bien, entonces, los asistentes van a recibir información que no necesariamente figura el texto de estructuras o de formación, sino que nacen, se forman y mejoran o perfeccionan con la experiencia profesional. Finalmente, el objetivo para los constructores y también para los arquitectos es el siguiente. Incrementar los conocimientos de los constructores y de arquitectos en criterios de estructuración y predimensionamiento sismo resistente, con la finalidad de que la posterior etapa de estructuras no modifique sus diseños, o planteamientos, o ideas del proyecto. ¿Por qué es lo que sucede? Muchas veces los arquitectos, y vamos a ver el ejemplo concreto ahora, en el 15 de misos, los arquitectos, pues, somos artistas, pero, por no sé, lamentablemente no son duchos en mi estructura, como podemos ser muchos de nosotros, ¿no? Entonces, eso ocasiona que los arquitectos, los agentes, planteen cosas irrealizables o difíciles de realizar. Vamos a ver en este caso un error puntual, en que un arquitecto, pues, se mató un error, lamentablemente, seguido por el nivel estructural también, ¿no? ¿Cuál es el error? ¿Ya? ¿Y cuál es la consecuencia? Bien, sigamos. Vamos a hacer un repaso de los sistemas constructivos, ya muchos de ellos conocidos, pero creo que nos conviene resumirlo para efectos de claridad de la conferencia. Bien, el sistema de la bañalía confinada corresponde a los gráficos que pueden ver ahí y sus características principales son, ¿no? Primero se construyen los muros, luego las columnas de amargo. Las columnas tienen el mismo ancho de los muros. En los muros, tienen función estructural, tanto para cargas de gravedad como para cargas laterales del sismo. Las cargas se limitan al suelo de forma, de modo repartido, a través de los cimientos, ¿no? Y la norma técnica de edificación de 0.70 la limita las alturas a solamente 0.5 piso con ese sistema. Bien. El sistema aporticado. ¿Qué características tiene ese aporticado? Formado por columnas, vigas y losas de entrepiso. Pizapaz, obviamente. Bien. Su característica primero es que se construye la estructura al revés de la vía confinada, primero se construye el ejército estructural, luego los muros o tabiques divisorios. A diferencia del caso anterior, los tabiques no tienen función estructural, solamente tienen función divisoria. Y además que los tabiques tienen su propio sistema de arrioste o estabilización independiente de la estructura. Bien. Y ese sistema no es muy recomendable para más de cinco o seis tipos. Esa es mi opinión. Otros ingenieros que la entiendan que opinan diferente. Pero en mi opinión, la debilidad de ese sistema es que tiene relativa flexibilidad y en zonas de alta sismicidad como la nuestra, pues, sismos moderados pueden inducir a deformaciones considerables y eso puede llevarlo a perjuicios y daños en elementos no estructurales, pero costosos, ¿no? Se rompen los vidrios, se arranca el enchape, se descuera la puerta, se rompe la ventana, etcétera. Y eso cuesta. Bien. Tenemos dos sistemas más. El llamado sistema de placas o estructuras de muros de utilidad limitada. ¿Qué características tiene este sistema? Los muros sin techo son de congreso armado, de espesor usual 10 a 12 centímetros. Las placas de muros de utilidad limitada tienen continuidad desde la fundación hacia el nivel superior. Eso lo exige la norma. En este sistema todos los muros son estructurales. Yo no puedo clavar ni siquiera una pared, no puedo modificar nada porque todos los muros son estructurales. Todos los muros cargan vertical y lateral. Bueno, tiene algunas limitaciones para diseño, como son que no permiten modificaciones de distribución. Obviamente, si bota un muro se puede caer hacia todo el edificio o todo el estructural. Y una restricción severa que tiene que no permite es sólo una de cuchera. Todas las placas van a bajar al sótano van a bajar como departamentos. Y no van a permitir pues zonas de circulación, zonas de aparcamiento, zonas libres, ¿no? La NT-030 actualmente ya lo ha limitado a máximo 8 pisos. Este sistema es posiblemente el más económico y surgió como una respuesta a la demanda de vivienda económica de la década anterior. Pero surgió sin normatividad. Como este sistema se ha llegado a construir edificios de 10, 15 pisos sin normatividad. Posiblemente ser bien calculados, pero tiene una limitación en su limitada ductilidad. Precisamente por las placas muy esbeltas y poca cuantía de acero. Bien. Tenemos los sistemas de estructura metálica aportados. No vamos a hablar mucho de este tema porque no es usual en el Perú. se acepta que es mucho más caro que el aporticado de concreto o el sistema de concreto. Entonces, no sé si es el perú. Si en otros países con Estados Unidos es más usual. Acá tenemos nuestro caso. El sistema dual. El sistema dual combina placas de concreto armado más o menos robustas y rígidas con pórticos de concreto armado. ¿Qué características tiene? Primero se construye la estructura, luego los muros o los tabiques visorios. Las placas resisten el sismo y las columnas principalmente las cargas de gravedad. Los tabiques no tienen función estructural. Puedo demoler todos los tabiques y no pasa nada. Los tabiques tienen su propio sistema de arreos. Y también es el sistema más empleado y posiblemente el más recomendable para diferenciar la temperatura. Bien, acá para la claridad conceptual vamos a ver qué se diferencia de un MDL de un dual. Se diferencia básicamente mire acá hay un recopiado de un proyecto una placa MDL que tiene 10 o 2 centímetros tiene fierro de 3 centavos a 20 en una zona más central las direcciones comparen con la placa de un dual tiene 25 centímetros de espesor y tiene talones de flexo con presión los talones de acá son como columnas y este acero repartido es de media 3 o 2 a media 22 ¿no? Esta forma de la placa es para unirla con la viga ortodonal a diferencia de los MDL las placas del sistema dual si tienen una gran utilidad por eso tiene esa forma de la destino de los aceros ¿no? que en los extremos se concentran aceros como columnas entonces cuando el sismo ataca en una dirección o en otra en un momento están en tracción esos núcleos en otros de compresión o lo que se llama placas de flexo compresión y pueden soportar ciertas deformaciones e incluso cubrir el régimen plástico sin sufrir daños severos entonces en comparación con el MDL pues tiene muchas ventajas el sistema de acá bien también acá hay un comentario esa placa si tiene tu utilidad se deforma pero difícilmente falla al ubicarse en la placa usualmente en la placa se ubican en los linteros en los perímetros ¿no? o los vecinos y las columnas van en el intermedio entonces crean espacios libres para una gran versatilidad arquitectónica se pueden plantear cocheas se pueden plantear departamentos de diversa distribución entonces es más versátil por eso es que se aplica más a diferencia del dual del MDL donde después no podemos modificar nada además todos los departamentos son igualitos no pasa lo mismo con el sistema eventual es mucho más versátil seguro y más resistente para grandes alturas bien este es lo que les comentaba que es un planteamiento para que los ingenieros y los arquitectos trabajemos de modo armónico y aportando valor en cada etapa de la intervención ¿cómo comienza? ¿cómo comienza? ¿cómo nace un proyecto? lo que nace con la arquitectura hay que repetir eso primero se nos dirá en etapa uno el arquitecto con el propietario que hace un programa arquitectónico en base a un certificado de parámetros urbanísticos el programa arquitectónico es un listado de cosas de intenciones más o menos compatibles con el parámetro en base a eso hay una segunda reunión de trabajo entre el propietario y el arquitecto donde el arquitecto ya plantea una cabida arquitectónica y de repente el propietario tiene 20 cucheras y el arquitecto le demuestra que geométricamente solo cae 10 se llama cabida arquitectónica igual para los departamentos de repente el propietario pensaba en 4 y el arquitecto le demuestra que geométricamente es imposible ¿no? bien es un juego de figuras geométricas esa cabida arquitectónica acá es algo importante pasa algo importante una vez que se termina la cabida arquitectónica ya hay una definición conceptual a nivel de arquitectura del proyecto entonces ya pueden interactuar estructuras y arquitectura es el momento en que el arquitecto le transmite al estructural su idea de proyecto y es el momento también en que el estructural le transmite al arquitecto su idea de estructuración entonces se ponen de acuerdo y trabajan en equipo y pasan a la siguiente etapa que ya es es el anteproyecto pero el anteproyecto ya ha sido armonizado entre dos especialidades muy importantes arquitectura y estructuras bien aquí también yo te digo importante que la práctica profesional me haya mostrado usualmente lo que se hace en el desarrollo de los proyectos es terminar el anteproyecto sin estas consideraciones con un poquito sin plan de gestión y pasan a la próxima etapa que es el proyecto arquitectónico definitivo de la municipalidad y generan un tiempo muerto para las demás especialidades porque piensan que acá puede cambiar mucho actualmente el anteproyecto y el proyecto arquitectónico definitivo aprobado por la municipalidad cambia muy con las cosas el arquitecto y el estructural trabajador han hecho su trabajo entonces en mi opinión y en práctica profesional yo comienzo acá mis especialidades bueno afino mi predimensionamiento y pasa a elaborar mis minigenerías estructuras sanitarias y eléctricas entonces voy avanzando acá mientras va desarrollándose el proyecto arquitectónico pero después del anteproyecto es el momento que intervenga el equipo de constructividad aquí el equipo de constructividad debe analizar el anteproyecto donde ya hay una estructuración hay un predimensionamiento ya hay una distribución y tiene que analizar desde el punto de vista del criterio de constructividad y si la arquitectura tiene buena constructividad si no se lo regresará al arquitecto y le dirá mira ve esto no es muy construible esto no se encuentra en el mercado este este acabado muy caro cosas como esas o esa mano es demasiado calificada no se llega muy lento lo construido pero lo mismo va a pasar para el estructural el equipo de constructividad tiene que analizar la constructividad estructural del proyecto si tiene luz verde recién pasará a proyecto organizador único definitivo si no tiene luz verde regresará al estructural a revisar su estructuración y eventualmente su predimensionamiento bien por la parte de la etapa 6 elaboración de las ingenierías con el anteproyecto es suficiente para desarrollar las estructuras y las instalaciones con esto pasan a la etapa 7 que es compatibilidad en esta vez compatibilidad tiene dos partes bien definidas primero compatibilizo arquitectura con estructuras por favor recuerden eso si arquitectura es compatible con estructuras lo que sigue es compatibilizar estructuras con instalaciones ya sé que instalación no me va a cambiar nada yo desviaré todos los tubos si me quiere pasar un tubo de 4 pulgadas por una columna no me cambia no me cambia estructura al no cambiar mi estructura y estar compatibilizada con estructura garantizo que se mantenga la compatibilizada arquitectura y estructuras bien si no hay esa compatibilidad regresará la especialidad efectiva a corregir y nuevamente al análisis de compatibilidad esto debe tonificar de tal manera que el proyecto electrónico y la compatibilidad finalice más o menos en el mismo momento si se trabaja de esa manera ordenada y exponencial lo que va a resultar es un proyecto con buena constructibilidad un proyecto compatibilizado y con una configuración estructural sismo resistente óptima bien esta dispositiva va a quedar va a quedar disposición de los asistentes y creo que resume mi experiencia que les sale en elaboración de proyectos ya y va a ser muy útil yo lo recomiendo va a ser útil para ustedes vamos a pasar a ver un concepto muy importante desde el punto de vista de la estructura sobre todo de constructividad vamos a ver un poco de historia inicialmente las obras civiles las utilizaban una sola persona llamada arquitecto el arquitecto sabía hasta cómo hacer un ladrillo sabía de geometría sabía prácticamente de todo y el jefe de obra con la revolución industrial se da una separación entre lo artesanal y lo especializado y entonces ahí empieza una división en las obras en las obras civiles entre estas etapas todo proyecto civil tiene dos componentes uno que es el especializado que es la arquitectura y las ingenierías y el otro componente es el artesanal el de campo el constructor y el maestro que están con los zapatos pues es como barrito bien la separación entre estas dos este estos dos componentes de todo proyecto no se está cortando se está alejando ¿por qué? porque la revolución digital especializa todavía más a estos señores y nos hace divorciarse de estos señores de los señores de campo entonces la consultibilidad tiene que romper ese concepto en un momentito están haciendo cosas demasiado teóricas de repente no se pueden hacer ¿saben qué? lo que tienen que hacer es en su etapa de diseño llamen al ingeniero reciente llamen al maestro y que hagan un equipo de consultibilidad y que haya un aporte de sus ideas también entonces como dice abajo integrarle en etapas tempranas de elaboración del proyecto esas dos componentes y hacerlo trabajar en equipo es aplicar consultibilidad es decir hacer el proyecto que sea posible fácil simple económico y rápido no olvides por favor el concepto fundamental de consultibilidad está reflejado acá integrar el equipo de los dos componentes a teórico como a de campo ya vamos a ver las cosas que hacen los teóricos más adelante por no aplicar consultibilidad bien esta es la definición oficial de consultibilidad se define como la óptima utilización del conocimiento de la construcción en cuanto a la planificación y diseño de procedimientos en campo para alcanzar los objetivos establecidos en el proyecto el propósito específico de la consultibilidad es identificar los posibles errores en el diseño así como la selección de los materiales por otra parte evaluó la factibilidad de construir lo que se está diseñando con fundamento en la experiencia y lecciones aprendidas eso lo vamos a ver con claridad con los ejemplos la nota acá es algo que confunde a veces consultibilidad consultibilidad consultability bueno son igual la nota viene desde el inglés consultability y es consultabilidad la misma consultibilidad como somos pero no vamos a ver consultibilidad ingeniero Enrique ingeniero parece que el audio está mal a ver si podemos solucionar este tema parece que es el suyo a ver con Darío por favor el audio hacer algo más en la pantalla con Carlos dime cómo es mejor ahora sí mucho mejor Enrique mucho mucho mejor bien bien continuamos entonces continuamos ¿se ha entendido lo que he expresado? ¿se ha querido que repite algo? Juan Carlos ¿repito algo o prosigo nada más? tú dime por favor adelante Enrique adelante hay algunas cosas que vamos a leer en el Zoom en el chat adelante adelante en esta parte vamos a ver la cadena de valor de los proyectos este es otro aporte de la teoría de constructibilidad ¿no? este es un cuadro cartesiano calidad rentabilidad de los etapas del proyecto la constructibilidad tiene como aporte teórico yo diría principal romper un paradigma falso que es este de acá ¿no? debemos romper el paradigma falso que en la construcción está la mayor utilidad en la construcción no se gana mucho pero si se puede perder bastante por una mala creación de obra ¿dónde está la utilidad? ¿dónde está la calidad y la rentabilidad del proyecto fundamentalmente? en etapas tempranas en la división conceptual del proyecto ¿ya? en la factibilidad y en el diseño acá bueno se graba así miren miren cómo puede la constructibilidad lo último o sea lo menos se gana es en la construcción ¿ya? pero como repito una mala gestión se puede hacer perder basal como dice el cuadro de la izquierda los mejores aportes a la calidad y rentabilidad de un proyecto no se dan en la etapa de construcción se dan mucho antes en la factibilidad y en el diseño bien aquí vamos a ver algo que nos permite a todos los ingenieros constructibilidad estructural es un resumen digamos que de diversas lecturas y prácticas profesionales he llegado a estas conclusiones ¿no? que puedo resumir constructibilidad estructural en palabras sencillas en seis palabras integración ¿qué quiere decir? que el constructor experto debe participar debe ser parte del equipo de constructibilidad y debe aportar ideas para que el proyecto sea simple ejecutable y construible fácilmente construible el segundo concepto es simetría el posible en los dos es que decía simetría biaxial ¿no? facilita la construcción y simplifica la gestión de obra la estructura debe ser simple pero tampoco simplona ¿no? ortogonalidad es otro principio de constructibilidad evitar estructuraciones raras como vigas curvas los encuentros de elementos estructurales deben ser en lo posible perpendiculares modularidad tratar que placas columnas y vigas se replan en planta y elevación y si es posible que tenga dimensiones para ser encofrada con un muro entero de paneles metálicos excelente eso es modularidad repetitividad eso también está en la norma técnica 030 mientras más se repita la estructura en planta y elevación será más fácil de construir y controlar este concepto se aplica también a todas las especialidades en la arquitectura entonces yo me permito resumir sinónimo de constructibilidad de facilidad constructiva bien recuerden entonces para nuestras estructuras podemos aplicar esos principios integración simetría simplicidad ortogonalidad modularidad repetitividad y esto es compatible por la norma de diseño de sismo resistente por su caso realmente la simetría la ortogonalidad y la repetitividad bien ahora vamos a ver algunos perjudicios que causa no hacer un estudio de constructividad cuando el que sabe cómo es la construcción no participa y participa solamente de los teóricos que en salida de la universidad son seguramente excelentes y calculistas pero no conocen un fierro de tres o cuatro por decirles vamos a ver bien hay buenos estudios del valor que aporta al proyecto un plan de constructibilidad si mal no recuerdo el instituto de constructibilidad americano nos dio un ramo de 6 a 23% de auténticamente la rentabilidad por aplicar un plan eficiente de constructibilidad sin embargo poco se habla de los prejuicios de la no constructibilidad por ello los ejemplos a continuación inciden en mostrar los problemas de no aplicar constructibilidad vamos a ver dos de ellos bien es un edificio es el ejemplo uno edificio de droga de magdalena 15 pisos es un sótano o un semisótano un semisótano o un sótano encima estructural dual para mi querida visoria placa 7 10 vamos a ver que nos hicieron los señores bien como verán esta es la la distribución del segundo ozoto el último nivel y hasta ahora estoy en duda quien me planteó la cisterna acá en la parte delantera del terreno ¿por qué? porque el fondo de esta cisterna estaba a menos 10 metros escavo acá lleno de material acá y torpejo todas las operaciones de abastecimiento la incorrecta ubicación de la cisterna en zona delantera en los niveles de segundo sótano dificultó las operaciones de abastecimiento y la obra devoló un mes más por ese detalle entre comillas ¿por qué digo que esto es consecuencia de no constructibilidad? porque para un constructor es un residente con unos años de experiencia fácilmente se hubiera dado cuenta que esta es una ubicación incorrecta que más conveniente era cortarla por acá para que no estorpezca las labores de abastecimiento la hacen al final por último ¿no? bien pero como no participó el que sabe de la cosa práctica sino el teórico nada más yo diría que el error se lo comparten entre el arquitecto y el estructural cuando no hay constructibilidad misteriosamente lo que es fácil se hace difícil es un error que solemos cometer los especialistas en nuestro diseño que lo que es fácil lo hacemos difícil ahora vamos a ver cómo vamos a hacer acá no se ve claramente eso pero si el ejemplo sigue ejemplo 2 esta es una planta típica arquitectura del mismo edificio podemos ver en la parte frontal y en la parte posterior un volado de 80 centímetros para cualquiera de nosotros no hay ningún desafío pues de enseñar un volado de 80 centímetros ¿no? es fácil armó la ligerada en esta dirección y volaba un volado nada más no hay ningún problema bien pero ¿qué se hizo? ¿qué hicieron los amigos? ¿no es esto? viga y para sostener el balcón hicieron una viga bien rara de forma elíptica no tiene sentido que una viga de 25 por 50 se haga con esa forma para sostener un balcón de 80 centímetros no tiene ningún sentido además rompe un concepto básico de ingeniería sismo resistente que es la continuidad de los elementos horizontales acá se rompe la continuidad de la viga obviamente eso no va a funcionar como un elemento continuo ¿no? entonces por ahí se lleva algo de responsabilidad estructural y nuevamente ¿no? algo que puede ser fácil prolongar simplemente la viga acá se hizo difícil eso es no constructibilidad vamos a ver qué implicancia estuvo este aparente es aparente inocentada acá podemos ver el diseño de la vía curva como se hablaba tiene fierro de tres cuartos el fierro del acero de tres cuartos tiene un poco más de dos centímetros de diámetro muy bien todos tenemos creo la experiencia de obra y comprenderán que da una forma elíptica un acero de tres cuartos pues es algo recono difícil ¿no? entonces si podemos colocar vigas rectas y ortodonales ¿para qué hacerlas elípticas? la forma elíptica es una de las formas más complejas como ya saben ¿no? la respuesta es por la diferencia constructiva del arquitecto o del estructural un ingeniero constructor experto le ha recomendado que no se debe hacer esto entonces esto es un error de no constructibilidad ¿ok? vamos a ver otras implicancias bueno eso prefiero comentarlo después porque a propósito de esta conferencia porque el plano inicial que me entregó el arquitecto y me entregó en efecto esa preestructuración él había diseñado de esa manera ¿no? y en efecto acá el arquitecto le entregó la viga curva al estructural pero el estructural debido a darse cuenta aplicar su ciencia su conocimiento y debido a darse cuenta que de acuerdo a su principio de su formación profesional esto es raro no se hace ¿no? entonces igual por más que la que usted le haya dicho es esto el error es de los dos bien acá podemos ver la comparación entre lo que es constructibilidad y no constructibilidad acá se ve el error claramente identificado la viga curva innecesaria y acá está como debía hacerse ¿no? corrompo derechito nada más ¿para qué? ¿para qué me hagan problemas? bien vamos a ver qué otro impacto negativo tuvo y muy negativo tuvo la esa inocentación la obra se organizó en cinco sectores y se organizó una programación por sectores y trenes de actividades ese tren de actividades acero horizontal acero vertical encofrado horizontal encofrado vertical instalaciones eléctricas sanitarias concreto horizontal y concreto vertical muy bien ese era el tren de avance ¿no? van siguiéndose produciendo cada sector en una unidad de tiempo esa es la programación por sectores y trenes de actividades bien ¿pero qué pasaba? cada vez que la pasaría de acero horizontal llegaba acá se ponía a llorar porque no podía dar de forma elícica a la acero de tres cuartos ¿y qué pasaba? atrasaba a todos los demás cuando generó un tiempo muerto se trabajó un mes más de tipo de duración de ahora entonces para que vean los perjuicios que trae la constructibilidad si un constructor tendría participado en este proyecto fácilmente se hubiera dado cuenta que esa fija curva es casi imposible de hacer bien con estos dos ejemplos espero haber dejado claro las consecuencias negativas de no aplicar constructibilidad ya vamos a ver a continuación unos ejemplos de estructuraciones sismo resistentes que son claramente deficientes y son errores que se suelen cometer así que para memorizarlos bien vamos a aprender que es lo que no se debe hacer el primer error que se suelen cometer es generar columnas cortas usualmente eso sucedía en los colegios los tabiques las ventanas son altas llegaban por decir hasta un metro cincuenta metros ochenta y de ahí para arriba había una ventanita de 40 centímetros posiblemente y la columna iba de piso a techo pero unida a los tabiques entonces en caso de sismo la viga la columna no se comporta como una viga de una columna de un metro dos metros sesenta y cinco se comporta como una viga corta igual a la altura de la ventana y eso hace que las fuerzas cortantes sean predominantes frente a los momentos flexores y como sabemos las fallas por corte son más dañidas que las fallas por flexión típica falla de columna corta típica falla de columna corta para no hacer ese proyecto otro error que se debe cometer es dar la dificultividad estructural a la estructura esto que está arriba y al eso que está arriba y a la izquierda no se da ya nunca porque tengo plagas que nacen del segundo piso que quiere decir que la estructura va a ser muy rígida a partir del segundo piso y en el primer piso tengo columnitas esbeltas entonces en caso de sismo severo se va a generar concentración de esfuerzos en la unión del elemento muy rígido con el elemento muy sulexible y se genera un efecto llamado efecto de piso rando esa fue la forma de falle del hotel en el sismo de pisco de 2007 2008 se cayó por esto a partir del segundo piso los muros laterales eran continuos sin embargo en el primer piso por darle cocheras creo todo era columnistas nada más y colapsó pues esto claramente como se debe hacer abajo placas en el interés de un piso blando y arriba de otras placas bien el ejemplo de abajo es muy importante porque es algo que debemos cuidarnos siempre los ingenieros sobre todo los que hacemos estructuras es un efecto llamado torsión el terremoto o las fuerzas de inercia actúan siempre en el centro de gravedad antes de la edificación eso es inamovil lo que sigue inamovible es el centro de rigidez o sea la respuesta de la estructura si las rigidez están desbalanceadas hacia un lado entonces se va a generar un par de sinigrados llamado momento torsor y la estructura se va a formar como ven en la de abajo esto ha sido causas de falla frecuente en estructuras y la foto de la esquina inferior derecha pueden ver un edificio que ha colapsado totalmente por torsión entonces ¿cómo combatimos la torsión? con el concepto de simetría en la rigidez en la práctica quiere decir simetría en la distribución de las placas de correcto armado para el centro dual que causan nuestra tensión ahora las placas pueden ir en las dos direcciones pero en cada dirección debe haber más o menos una misma longitud de placas y debe haber un efecto espejo o sea debe ser debe haber una simetría axial si un paso un eje por el centro la longitud de placas a un lado debe ser más o menos igual a la longitud de placas al otro lado pero más o menos también manteniendo el criterio de la distancia entre el centro de gravedad y la distancia de la placa porque si no una placa rígida digamos más cerca al centro de gravedad aporta menos rigidez que una placa o menos momento torpaje también o menos momento torsor que una placa que está más alejada lo ideal es crear el efecto espejo lo que está igual lo que está abajo que es simetría bien en la figura superior derecha podemos ver una estructura netamente aportizada cuya característica principal es que es un sistema de dos asintivas eso ya no se usa en la actualidad ya eso esté muy muy flexible y concentra demasiados esfuerzos en la unión de la columna con la placa y eventualmente la comunidad vertical del sismo puede incluso llegar a funcionar para hacer que la columna funcione la placa aparte la 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 aparte de que el al ser muy flexible puede generar un efecto llamado p delta donde las deformaciones laterales del sismo se incrementan por las cargas verticales de gravedad y la deformación lateral que sube la columna bien creo que es claro esa parte aquí tenemos más errores miren la hipótesis básicas del diseño de estructuras es que el entrepiso es una rosa de rigidez infinita en su plano eso no es totalmente cierto yo tengo mis unos labios al respecto pero es lo único que tenemos entonces la hipótesis principal es el diagrama rígido pero muchas veces pues alteramos la forma rígido con manos con ductos con arquitecturas complejas etcétera con demasiadas aberturas por diferentes razones entonces la forma rígida ya no es rígido y la estructura en caso de sismo no se ha comportado según nuestra hipótesis porque nuestra hipótesis no es cierta en la figura de abajo pueden ver simplemente el ejemplo que se les dije piso blando pero con los unidades a pesar que es una bañilería pero de acá para arriba es rígido y de acá para abajo es un piso blando de columnas esbeltas la masa inercial de aquí para arriba es altísima el cortante basal ha hecho que se desplace la columna demasiado y las ha llevado a la falla en la foto en el gráfico que está en el centro podemos ver un concepto que es más amplio yo entiendo que esto sea un poco quizás no de buen gusto para los arquitectos de este comentario pero en lo posible debemos evitar las formas raras acá vemos formas de H y formas de T formas de E formas de poco más como le damos a la visita cuando llegamos estos casos lo más conveniente es indemnizar una junta sísmica para que cada bloque trabaje de manera independiente ¿por qué? porque debemos reconocer el estado del arte y la 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 ciencia actual digamos la ingeniería estructural todavía tiene sus limitaciones hemos avanzado en software excelentes el estado el campeonato el SAPS y todo pero debemos reconocer que nuestros modelos nuestros hipótesis todavía son sucesiones de crítica de la religión ¿verdad? por decirles una nada más a ver el transmito perfecto de la columna todos los unidos han recatado así se importa acá bien perfecto ¿es cierto o no es cierto? no es cierto ah no es articulación pura entonces tampoco es cierto ya entonces nuestras hipótesis son las que son las debilidades del diseño antisísmico no los programas los programas calculan bien pero calculan también según las hipótesis que le demos ¿qué quiero decir? que mientras más rara es la forma antes de la edificación más difícil es calcular con exactitud entre comillas los esfuerzos para someter la estructura por eso lo más saludable es cuando dejamos estos casos corto acá en dos bloques una junta sísmica para que cada uno baile cada bloco baile con su bañuelo ¿no? si se dice y de esa manera evito concentración de esfuerzos en las uniones raras bien acá podemos ver formas en plantas que se deben evitar y si no se pueden evitar hay que encontrarle solución con separación de bloques a la derecha podemos ver el mismo problema pero en particular este problema es más grave cuando las masas inerciales se concentran en los niveles superiores que contesta al contrario ¿no? el caso digamos de Montserratio podría ser la pirámide de Egipto tiene una gran base y arriba tiene poquita masa pues ¿no? esa es una estructura muy consistente pero acá por ejemplo en el centro podemos ver una torre que tiene un estrepicio posiblemente un túplex en la parte más alta que se llama voladizo y es más el área de implante es mayor al área típica de la torre esto genera una concentración de fuertes de masas que genera un efecto de los péndulos invertidos e incrementan las fuerzas del sismo de modo innecesario esas formas también debemos evitar acá hay un comentario que quiero que lo meditemos bien por favor porque es un comentario un poco que lo puede mover el piso conceptualmente a nuestras inteligencias dice es probable que una edificación bien estructurada y predimensionada pero no necesariamente bien calculada resista algo mejor los embates de un terremoto que una estructura bien calculada entre comillas pero muy mal estructurada para que compren el valor del predimensionamiento y la estructuración bien vamos a pasar ahora a la etapa de estructuración y predimensionamiento propiamente ¿cuáles son las principales cargas que actúan sobre las estructuras en nuestro país? como el peso la carga de gravedad y las cargas de sismo que actúan en las dos direcciones principales de una estructura el sismo tiene dos componentes una horizontal y una vertical la más allí de la horizontal porque es la que trata de volcar a la aplicación y le introduce mucho más esfuerzos a todos los elementos de la estructura en el Perú no es usual que la carga de viento gobierne el diseño nunca sucedió eso tal vez más adelante pero por el momento no bien aquí es un planteamiento para ordenar para comprender cuáles son las etapas del diseño estructural y aprender a respetar las especialidades y debe participar en ellas el diseño estructural comienza con una estructuración después de la estructuración vamos a decir eso después de la estructuración vamos a aprender el diseño y debe participar en equipo en ese trabajo el arquitecto y el ingeniero estructural una vez culminado estructuración y predimensionamiento pasamos a dos etapas más análisis estructural y diseño estructural análisis estructural implica cálculo de esfuerzo de todos los elementos de la estructura los selectores los cortantes la compresión etc diseño estructural implica básicamente colocación a cero y participa en estas dos etapas este día el trabajo del ingeniero estructural propiamente es su especialidad entonces todo esto debe respetarse nuestro trabajo la conferencia es enfocada en esta etapa de acá que como les vuelvo a repetir en mi opinión es la más importante ahora vamos a hacer definición ¿qué es una estructuración? ¿y cuáles son sus objetivos? bien definición la definición es la etapa donde se distribuyen los elementos estructurales en planta de modo compatible con una arquitectura básica pero sin conocer aún las definiciones exactas de los elementos estructurales en la estructuración yo defino mi sistema constructivo digo eso acá está cerrado para ser un sistema dual para ser un sistema dual mi placa la voy a colocar más o menos en los linderos en la parte central van a ir mis columnas entonces ya más o menos comencé con los conceptos básicos de mi estructuración hasta ahí no sé nada de la sección de los elementos esa ya es la otra etapa que es el predimensionamiento muy bien ¿y qué objetivo tiene la estructuración? notar la edificación de estabilidad frente al vuelco por sismo resistencia obviamente simetría si tenemos hablado de eso su utilidad capacidad de formarse sin romperse sin aumentarse y también le he agregado los conceptos más el ingeniero que hace estructuración debe saber de constructibilidad ¿ya? debe saber que la estructura debe ser simple repetitivas ortogonales simétricas modulares etcétera ¿ya? porque si no pues va a ser estructuras agulares vigas curvas este y va a tener efectos raros en su estructura y un criterio importante también de estructuración es la racionalidad económica más adelante vamos a ver cuál es la diferencia de costo entre placas de completo armado versus muros de albañilería para que sepa que no es tan fácil colocar placas a 10 siniestras ¿ya? bien acá vamos a ver lo que es el predimensionamiento su definición y su objetivo el predimensionamiento es una etapa que sigue la estructuración ¿ok? bien su definición estructuralmente predimensionar es estimar una geometría inicial de los elementos estructurales empleando valores y métodos empíricos obtenidos de la experiencia de ingeniería estructural ya vamos a ver cómo se aplica esa cosa ¿no? ¿cuáles son los objetivos de un buen predimensionamiento? ¿no? van a la geometría de las estructuras de formas y medidas que sean compatibles con un plan de arquitectura arquitectónico ¿no? o sea no se puede una columna una supercolumna en el centro de una sala comédora por decirles ¿no? deben ser racionales y más o menos compatibles con el concepto arquitectónico del diseñador de arquitectura dos van a la geometría de las estructuras de constructividad miren cómo el concepto de constructividad atraviesa todas las etapas del diseño arquitectónico y estructural ¿no? y tres finalmente pueden no ser cosas costosas ¿no? dotar a la geometría de la estructura de la racionalidad económica bien acá hemos definido predimensionamiento definición y objetivos ¿ok? continuemos el predimensionamiento tiene un problema una manera de formularlo de la siguiente manera en realidad es una referencia circular como saben ustedes la referencia circular es un problema matemático con la solución ¿no? ¿por qué? porque el peso de la definición depende de la geometría de la estructura pero la geometría de la estructura también depende del peso eso es lo que es una referencia circular ¿no? entre uno y otro una variable depende de la otra y la otra a su vez depende de la anterior entonces se necesita solución empírica ¿cuál es la solución empírica que adoptamos? asumir una solución aproximada para el peso de la edificación ¿ya? la historia digamos de que usualmente las edificaciones tipo C con el 100% de carga muerta más el 25% de carga viva usualmente pesa una tonelada por metro cuadrado por mililitros muy bien asumamos ese valor como un valor inicial para predimensionamiento ¿no? ojo no para ese ello ¿eh? ¿ya? entonces con este valor yo puedo hacer una estimación con la estimación del peso se puede con el precio de metidas muy próximas a la necesaria para las estructuras a este proceso se le llama específicamente predimensionamiento ¿ok? entonces creo que queda claro el concepto de predimensionamiento ¿cierto? es una referencia circular un problema sin solución que se resuelve adoptando un peso unitario que responde a una casuística a una historia a una historia de ingeniería con eso pasamos a estimar la geometría o la sección de los elementos estructurales que ya han sido estructurados bien nuevamente refiriéndonos a valores usuales bien estos son los valores de cargas de gravedad ojo peso por metro cuadrado por nivel en servicio sin amplificada y son los valores que se asumen usualmente para predimensionamiento y eso depende de la categoría de la identificación como sabe la norma peruana de diseño símbolo resistente clasifica la identificación de tres ¿no? categoría A identificaciones esenciales que no deben colapsar bajo ninguna ni en el super recontra terremoto B las identificaciones importantes y C las identificaciones comunes como las multifamiliares etcétera que van a ser objetos de nuestro estudio para la categoría A podemos adoptar una una carga unitaria de una tonelada por metro cuadrado por nivel para la B podemos adoptar 1.25 toneladas por metro cuadrado por nivel y para la que se va a hacer el motivo de nuestro estudio bien facilita una tonelada por metro cuadrado por nivel por si acaso le cuento una anécdota que hice en mi es integrado y bueno pues después de una gran cantidad de cálculos o cálculos de gravedad al dividir lo que me resultó en el área de texar de la discriminación me resultó 1.002 de la tonelada por metro cuadrado por nivel entonces es un valor razonable y razonable lo sé por la experiencia bien esto aplica a las mayores certificaciones en el caso de las certificaciones tipo A la norma decide que se considera carga muerta más el 50% de la carga viva igual para la B si no para la C es un poco más flexible y solamente nos decide que se aplica el 25% de la carga viva esto puede sonar liberal pero no lo es porque la probabilidad de que toda la edificación esté al 25% de la carga viva yo diría que es 5 o 3% usualmente pues no se diga ni tantos estudios son los cuales la carga viva en realidad son algo exageradas bien no vamos a decir eso por una materia de presente de estudios ahora vamos a ver que no todo es peso y fuerza de sismo no todo es fuerza de gravedad fuerza gravitatoria y fuerza de sismo hay otros factores que también intervinen en el predimensionamiento de los elementos estructurales vamos a ver alguno de ellos cuando una columna con una viga portante se encuentra con una columna lateral ¿qué pasa? este acero de acá debe ser correctamente anclado y la norma establece un valor llamado L sub DG ¿ya? que es la longitud que se debe embutir la viga desde la cara de la columna hasta el fondo menos no puede ser por ejemplo acá podemos ver cierros de una pulgada que se van a embutir en esta columna ¿no es cierto? bien la norma me pide que el L sub DG para cierros de una pulgada sea 49 centímetros ¿qué quiere decir? que mi columna en la dirección ortogonal a la viga por lo menos debe tener una sección de 50 centímetros ¿no? acá pueden ver que mi columna tiene 80 centímetros ¿correcto? entonces estoy bien acá para conseguir eso ubique una viga T en este lado de acá las vigas T son muy eficientes y el perímetro solo lo vamos a ver a continuación ¿no? la sección T es recomendable para columnas las grandes permite resolver algunos problemas ¿no? uno proporciona una longitud de anclaje suficiente para las células vigas dos si la luz libre de la viga es considerable esa realidad es gran peralte y será difícil cumplir con la norma ¿no? la suma de los momentos nominales de las columnas debe ser mayor o igual que 1.4 veces la suma de los momentos nominales de las vigas que es el principio de columna fuerte viga débil ¿no? entonces esta sección le permite resolver ese problema pues tiene una gran inercia y fácilmente le pueden ganar inercia a las vigas y además tiene una gran área una gran superficie para poder distribuir racionalmente son ventajosas para las vigas experimentales la gran superficie bien acá he hecho un cuadro de dice áreas de influencia y sediciones recomendables según ubicación de columnas ¿no? acá podemos ver una planta ideal y columnas en los centros de cada lado en las esquinas y en el centro del baño cada una tiene su criterio para hacer para tener esa forma ¿ya? si la columna es lateral la forma adecuada es esa de acá ¿para qué? para protegerle alcalde a la cero que va a ir de acá ¿cierto? si la rica fuera por 25% y tiene el acero de 3,4 porque lo que el de G es 36 centímetros no da pues no pasa ¿ya? y no puedo anclarme de ese suficientemente la rica de terreno se lo ve las ricas en esquina tienen esa forma en L ¿por qué? porque tienen dos vías concurrentes por acá debe resolver el de G y por acá también debo anclarme el acero de viga acá y debo anclarme el acero de viga perdón y debo anclarme el acero de viga acá ¿y cuál sería el criterio el criterio para las vigas centrales? las vigas centrales suelen ser este rectangulares a veces cuadradas cuando hay una gran necesidad de placa pero es posible que se hagan flexibilidades rectangulares ¿y hasta dónde lo debe ver alto? usualmente es difícil conseguir que las rigideces o la cantidad de placas en ambas direcciones sea exactamente la misma y aporte exactamente la misma dirección usualmente una dirección es menos rigida o menos rigida que la otra entonces yo operar todas mis columnas en la dirección donde hay menos rigidez ¿ok? el concepto es claro ¿correcto? bien y estos son los criterios para tener las áreas de influencia esa columna ¿qué meso estás ocultando? más o menos la distancia acá la mitad la mitad de este paño más la mitad de este paño quiere decir que el promedio de toda esta longitud acá igual entonces multiplico esto por esto y ya tengo el área de influencia de mi columna central las columnas excéntricas reciben un poco menos de 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 carga vertical porque tiene menos área de influencia y menos área de influencia en las columnas esquineras sin embargo esa columna tiene mayor momento flector lo comprenderá fácilmente de que esta columna tiene una amiga acá en el mismo momento flector acá y por simetría en el mismo momento flector acá puede ser que sea igual entonces no hay ninguna flexión no hay ninguna flexión ahí solamente hay este carga vertical de compresión ¿ok? de gravedad entonces parece que los criterios de predimensionamiento son más exigentes aunque a pesar que tienen menos área tributaria son más exigentes en las columnas laterales y en las esquineras que en las centrales porque en las centrales es prácticamente compresión y las laterales son flexo-compresión entonces con flexo-compresión se requiere más acero bien hasta aquí creo que estos conceptos son fáciles de entender muchos de ustedes ya los conocen vamos a proseguir acá hay un cuadro de influencia en los criterios de ataque en el dimensionamiento de columnas ¿no? ese cuadro aplica lo van a tener ustedes van a tener acceso ¿no? pero ha sido elaborado para un concreto usual de 210 kilómetros centímetros cuadrados de resistencia para un acero de 4.200 kilómetros centímetros cuadrados ¿ya? hay que tener consideración entonces para obtener el área de columna que yo necesito para mis columnas centrales es bien simple debido la carga la carga acumulada del servicio entre 100 porque 0.45 por 210 me da 100 aproximadamente no, 94 por 100 para la realidad miren cómo se requiere más área dividido entre 75 no, acá dividido entre 6 acá dividido entre 65 por lo que ya les dije acá hay más que es lección acá no y las esquineras tienen que ser igual ahora si yo presumo que mi mi 6 me va a dar pues este 0 de 3 cuartos mínimo voy a esperar los 40 ¿no? el LSUDG para ser recubrimiento me da 36 o sea mejor dicho el LSUDG le debo sumar unos 4 o 6 centímetros para recubrir el gancho entonces eso es que si el LSUDG es 36 me da como 40 o 45 más seguro todavía ¿verdad? bien eso es un criterio que se debe seguir como ven eso no tiene que ver con cargas de gravedad y con cargas de sismo sino con diseño en concreto armado es un criterio plástico y muchas veces puede gobernar el diseño o la geometría los elementos que estamos predimensionando porque aparentemente bueno todo el mundo habla que el único criterio es cargas de peso propio carga de sismo y se acabó predimensionando esa única consideración no es así acá hay otra consideración importante los nudos viga columna estos nudos suelen tener problemas en la ejecución de obra cuando hay una gran concentración de acero ya este genera al momento de llenar el concreto genera segregación del concreto el agregado grueso pues es de tres cuartos digamos se queda por acá y el agregado fino percola afectando severamente la capacidad de residencia del concreto por eso es que la norma establece muchas restricciones para esos casos vamos a ver por ese criterio de geometría para estos encuentros usualmente hay una columna una viga principal y una viga secundaria entonces para estos casos se recomienda que la viga que la columna tenga un hacho mayor a la viga principal y que la viga no principal o la viga secundaria tenga un hacho menor a la viga principal esa diferencia de hacho puede ir entre 5 o 10 centímetros esta es una viga en planta miren como se concentra el acero tienen acero de la viga principal tienen acero de la viga no principal son horizontales viene el acero vertical de la columna y vienen los testigos de la columna y también vienen los testigos de la viga o sea que se genera un hacho tremendo ahí y suele ser fuente de muchas complicaciones de la obra especialmente de sus trozos aportigadas y vamos a leer los comentarios que están arriba en edificación de ecosistema actual las placas toman la casi totalidad de sismo razón por la que las columnas soportan únicamente caras de gravedad en estos casos la concentración de acero de los nudos vía columna no es tan importante y eso es una ventaja del sistema actual ¿ya? que prácticamente elimina elimina el problema de concentración de acero de los nudos vía columna dos mientras menos placas tenga un edificio los pórticos resisten más sismo esto puede llevar a dificultar el diseño de los nudos vía columna por las concentraciones de acero que se generan en edificios aporticados se recomienda que la columna sea más ancha que la vía cuburrera principal y que la otra vía sea menos ancha que la vía principal que la vía cuburrera es un metro ¿no es cierto? bien por si acaso y para que no nos hagamos ilusiones de acopórticos de edificaciones aporticadas de gran altura hay una restricción que es muchas veces muy difícil o imposible de cumplir las edificaciones aporticadas bien la norma me dice la suma de los momentos nominales de la columna debe ser mayor que 1.4 es la suma de los momentos nominales de las migas eso es bien difícil de cumplir las edificaciones aporticadas ¿por qué? porque al no estar rigidizados por placas son muy flexibles al ser muy flexibles se da mucho sismo y ahí generan altísimos esfuerzos en esos nudos lo que se traduce en una partida de acero llevada en esos nudos otra razón para la cual las edificaciones aporticadas no son muy recomendables para edificaciones altas por ese comentario que leen que me opinió 5 cepillos y ahí no apare la mano cuando nos han aporticado bien vamos a ver un ejemplo de cálculo de cómo se transmiten las cargas verticales hasta la base de la columna y que para el efecto de predimensionamiento podemos considerar que es igual a la que aplica la zapata al suelo de fundación ¿por cierto? no vamos a complicar por el momento hay una pequeña diferencia pero es especial bien acá tenemos un sistema de entrepiso en la que el área de influencia es igual en cada entrepiso ya es 5 5 por 5 25 metros cuadrados y como estoy en una categoría de multifamiliático C entonces adopto una una carga una carga de diseño de una tonelada por metro cuadrado por nivel ¿qué quiere decir entonces? que si el área tributaria es el 25 por 1 el 25 entonces el nivel 4 pesa 25 toneladas el nivel 3 pesa 25 toneladas hasta el nivel que también pesa 25 toneladas entonces ¿cuánto pesa según un área de influencia? ¿qué carga vertical soporta mi columna en el primer piso según un área de influencia? 25 por 4 100 toneladas que es la misma carga que está aplicando la zapata al suelo de fundación ahora supongamos que mi capacidad admisible de terreno es 40 toneladas por metro cuadrado ¿ok? muy bien ahora supongamos también que me he vuelto mandada que después una zapata es 2 por 2 ¿sabes qué pliga? bien entonces ¿cuál es el peso que aplica la zapata al suelo y cuál es la columna? 100 toneladas si mi zapata es 2 por 2 suelo es 4 por 4 entonces la presión que aplica la zapata al suelo es 7,4 25 toneladas por metro cuadrado ¿cuánto es mi capacidad admisible? 40 toneladas por metro cuadrado o sea está por el lado de la respuesta de seguridad está muy bien eso ahí ¿cierto? quiere decir que puedo utilizar puedo reproducir el área de la zapata ¿ok? bien entonces ese es el método que calculamos el peso es la base de una estructura con sistema dual bien ahora vamos a pasar a ejemplos específicos culturalmente uno por uno columnas placas zapatas techos vía de cimentación vía de chatas sabiques todo pasado todo uno por uno ¿cuáles son los criterios? para columnas eso se lo van a encontrar fácilmente en bibliografía ¿no? para obtener el ejercicio de la columna el sistema dual ojo esto no se cumple en el área es aproximadamente la carga acumulada pero el servicio que se obtiene con un auto de lado es un auto de lado y ese servicio ya no tiene el factor de aplicación dividido entre 0.45 por el más C ¿no? que como ya dije da 100 divido todo lo que me sale entre 100 y es el área que necesito si esto lo expreso la carga la expreso en kilogramos y la reserva con cuento lo expreso en kilo por centímetro cuadrado el área me va a salir de centímetro cuadrado ¿correcto? bien la columna general tiene un criterio similar ¿no? es un criterio por el 5 y el 5 lo facilita ¿no? entonces ¿cómo prosigo? tengo el área entonces yo puedo subir un que puedo emplear una columna rectangular por ejemplo ¿no? entonces la sumo un ancho de la columna rectangular con el área y una simple división obtengo la otra la otra dimensión de la columna y esa es aproximadamente la columna que necesito por predimensionamiento ahora ese ancho puede ser usualmente segundo 25 pero también puede ser la que como les dije yo necesito producir una traje así que no no me va a llegar tan rápido ¿ya? bien acá hay un criterio importante que debemos memorizar lo creo la separación usual entre columnas está suele ser entre 4 a 6 puntos yo diría que hasta 7 metros lineales ¿ya? ¿por qué? porque si separamos más las columnas más peraltadas van a ser nuestras vigas recuerden que la liberación de las vigas es una fracción ¿no? de su luz entonces si su luz es mayor su peralta es mayor veamos ese que emite ese que emite abajo miren bien ¿no? la altura de la techo ¿cuánto es usualmente? todos no lo sabemos ¿no? todos los unos la sabes 2 cuarenta muy bien supongamos que tenemos un techo de 20 y mi vida es de 25 o 50 ¿no? quiere decir que me queda 6 de sentimiento el peralte para abajo ¿no es cierto? si tengo 2.40 de piso al techo menos 30 ¿cuánto me queda? 2.10 quiere decir que hay una fuerte restricción para el peralte de las ligas ¿no? no puedo pasar mucho de 50 porque no puedo hacer puntos hasta acá para personas de baja estatura ¿ya? o también otra opción por entrar con el arquitecto y aumentar eso de acá que ahora es una un edito sin clases ¿no? a la gente le gusta más de 2.40 algunos piden 2.70 yo he diseñado los equipos con 2.70 y los este los servicios pueden tener hasta 3 metros entonces ahí no sería tan restrictivo por eso se resuelve con la coordinación con el arquitecto él es el que tiene que decir hoy día no sabe que me está matando el editor y me está matando el que no te pase pues ¿ya? entonces recorre ese rango de separación de las columnas ¿ya? estimado Enrique si con cargo es probable que tengas algún equipo que esté haciendo interferencia ¿no? el audio todo en zoom el sistema está bien pero me parece que el problema es en tu equipo algo está haciendo interferencia está disminuyendo la calidad del audio a ver dame un minuto por favor a ver con Carlos cuando te acercas más hacia el micro se escucha muy bien ¿no? ¿no? ¿cómo está? siempre se escucha al final una interferencia que seguramente cuando yo estoy hablando no se escucha pero sale de tu de tu equipo alguna radio quizás entonces mira este Enrique va a ser necesario que repitas la la diapositiva anterior referida a columnas ese predimensionamiento muy interesante pero mucha gente de la audiencia muchos profesionales de la audiencia este no han logrado escuchar esas precisiones que has dado que son muy importantes si pudieras voy a hablar un poco más de espacio si te parece si si voy a hablar un poquito más a la pantalla a ver si mejor es si si pudieras retroceder por favor yo te pediría que retrocedas hacia la anterior diapositiva y empieces con el tema de columnas nuevamente que es muy importante ahí para muchos gracias bien vamos a ver esa predimensionamiento vertical vamos a ver en primer lugar las columnas el criterio conocido es que es una división entre la carga acumulada en primer nivel de carga de servicio que se obtiene como el famoso 1 tonelada por metro cuadrado por nivel lo acumulamos en un área de influencia ya lo vimos con un ejemplo hace un momento dividido entre 0.45 multiplicado por ejemplo si la carga acumulada la la usamos la transformamos a kilogramos y la resistencia en concreto la usamos a kilogramos centímetros cuadrados el área me va a salir de centímetros cuadrados entonces si yo asumo una longitud una sección rectangular de columna y le doy a un lado 25 o el área por otro lado ya perdimensionada en mi columna salvo que hay un criterio de longitud de anclaje en el encuentro de la viga con la columna entonces con ese criterio pues con el criterio de longitud de anclaje acumularé un lado de la sección y el otro lo acumularé con el área de competir bien la separación entre columnas la separación usual entre columnas está en un rango de cuatro yo diría hasta siete metros lineales ¿ya? ¿cuál es el problema si hay más separación entre columnas? mientras más separadas estén las columnas digamos ocho metros en un centro comercial ¿no? este en ese caso las vigas van a aumentar significativamente tranquilamente podemos tener una viga de setenta o ochenta centímetros de pedal entonces según el esquema que les he puesto abajo usualmente un esta es una una vista en corte digamos típico ¿no? estructuralmente los pisos suelen tener una altura libre de los cuarenta la losa tiene veinte las vigas usualmente tienen veinticinco o cincuenta no en todos los casos si este fuera el caso entonces ¿cuánto me queda del techo para abajo? treinta centímetros dos cuarenta menos treinta me queda dos diez exactamente quiere decir que si si mi si mi si mi si mi si mi es muy larga excedo los cincuenta centímetros ya no logro dos diez que es el típico para portas y metal ¿ok? eso es lo que quiere explicar ¿se ha comido mejor Juan Carlos? si Enrique muy bien este un poco más pausado y lograremos este que mejore el audio correcto gracias continuemos por favor bien las placas hay unos criterios de predimensionamiento que están recibidos acá en la primera en el primer cuadro para edificios de pocos niveles el episodio de placas puede ser hasta de 15 centímetros eso lo establece la norma cero treinta pero para más pisos el empezó puede ser 20 25 30 40 50 el que se necesite el que mande el análisis y diseño estructural ¿ok? entonces no debemos analizarlo porque toda mi placa debe ser de 25 no, no es así bien ¿qué dice el documentario que está en el segundo cuadro? es difícil dar criterios de longitud total de placas en cada dirección mientras más placas mejor pero cuidando el costo y respetando siempre el criterio de cimentilla en las dos direcciones un posible criterio es que obtengamos el cortante basal por el método estático lo aplicamos en el área total de placas ¿no? y los esfuerzos no deben superar el 0.56 raíz en cada dirección si están muy próximos o un poquito abajo estamos bien es un posible criterio pero muchas veces tampoco se cumple porque a veces del basal pasamos al análisis dinámico o de ahí al tiempo historia bien pero se puede recomendar que lo posible espesor y longitud de placas en ambas direcciones sea aproximadamente el mismo manteniendo el criterio de cimentilla para evitar torsión sísmica de la cual ya les hablé ¿no? finalmente el análisis sísmico comprueba la validez de longitud de placas asumidas si ese es el caso el ancho se puede analizar 0.25 igual al ancho de vigas igual al ancho de columna este caso es usual en edificaciones esteruales yo diría que hasta 10 o 15 pisos ¿ya? las columnas y las vigas son de 25 centímetros de placas también el gráfico a la derecha podemos ver que eso se ha cumplido miren mi placa PL4 tiene esta forma ¿por qué? porque como tiene 25 y va a recibir acero de 3 cuartos de una pulgada yo no puedo anclar el acero acá entonces lo de esta forma para poder cumplir con la longitud de anclaje ahora mi viga tiene 25 mi placa tiene 25 mi columna tiene 25 de ancho también entonces eso implica una gran facilidad constructiva o sea eso aporta la constructividad de la estructura continuemos con algunos elementos del subsuelo bien para muros de concreto armado tenemos dos casos el caso de la placa que va del fondo de la fundación hasta el último piso es una placa práctica precisamente del sistema actual estas placas suelen asentarse sobre un cimiento corrido de concreto armado de calidad estructural cuyo ancho suele ser 120 pero ojo eso tiene que verificar ustedes yo lo he visto en gran parte de los proyectos pero no le puedo decir eso en todo no es cierto eso ustedes deben verificarlo por carga de gravedad y por gravedad y sismo que no sobrepase la cosa que es muy difícil en carga de la partida pero recuerden que las placas absorben casi el cien concierto del sismo y por lo tanto van a generar una considerable piso de compresión en el suelo de fundación hay que tener cuidado con eso ese peralte usual suele poder ser 0.70 0.80 ahora para los muros de contención que solamente se elimina a contener la cavación y el terreno el ancho de la cimentación suele ser 60 centímetros ahí yo confiaría en la cimentación ahí no lo muevo esa es una recomendación y el peralte usual suele ser entre 60 a 80 ahora ¿qué pasa con los zapatos centrales? como dije hace un momento el sistema dual se caracteriza porque las placas toman el sismo y la columna toma la carga de gravedad que son verticales quiere decir que el criterio principal para para predivindicar mi columna o mi zapata es carga vertical ¿ya? entonces ¿qué hago? calculo el peso que soporta la columna del primer nivel y asumo que es el mismo peso que le está aplicando la zapata al suelo de apuntación entonces ya tengo la carga de servicio que aplica la estructura a través de las zapatas al suelo de apuntación ahora tengo también un esfuerzo admisible ¿cierto? entonces yo divido el peso acumulado de servicio entre el esfuerzo entre el esfuerzo admisible y obtengo el área necesaria de las zapatas acá dicen P es el peso acumulado de servicio según área tributaria y debe ser expresado en kilogramos el signo admisible es la capacidad importante del suelo en kilogramos por centímetro cuadrado ¿ya? con eso le va a salir un área necesaria de zapatas de centímetros cuadrados el peralte usual de las zapatas yo diría que en edificios de 10 hasta 20 pisos es de 0.70 0.90 centímetros no más el resto es el diseño de flexión y con cara a 0 bien ahora vamos a bajar el predimisionamiento horizontal vigas hay dos tipos de vigas en el gráfico superior derecho las vigas que son no continuas y las vigas que son continuas cada una tiene su propio criterio de 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 para las vigas no continuas o sea para el próximo solitario el criterio es la luz entre columnas dividido entre 11 no se hagan problemas de esa cara o sea lo hay que poner la seguridad ¿ya? y para vía continuas es un poco más generosa dice que debe ser la luz nominal entre 12 por experiencia por experiencia les digo que yo he usado hasta el N entre 14 y el resto lo han resuelto con diseño de concreto armado ¿ya? entonces no lo tome tan a rajatabla si no le resulta con mucho si le resulta mucho peralde con el N sobre 12 puede ir con el N sobre 12 sobre 13 si tampoco le resulta puede ir con el N sobre 14 si no le resulta bueno ya déjame hablar con la respecto la norma de diseño sismo resistente establece que vía que resiste carga de sismo debe tener un ancho mínimo de 0.25 o sea una vía de un pórtico que soporta carga de sismo no debe tener un ancho mínimo de 25 centímetros entonces ya sabemos cómo calcular el pie de alta ya sabemos el ancho mínimo ya sabemos pues cómo elegir una sesión adecuada para las vigas ok ahora vamos a ver las losas aligeradas las losas aligeradas tienen dos procedimientos para predimensionar y los dos son recontrafacilitos el primero es el delante de la losa debe ser mayor o igual a la luz entre vigas entre 25 ya ahora este procedimiento consiste en identificar la luz más larga no sale de separación con una más larga tengo por ejemplo separaciones de 4 de 5 de 6 de 8 el ejemplo es la de 8 predimensiono con la de 8 y esa la aplico para toda la planta de la edificación pero con constructibilidad nuevamente es el criterio matemático es un criterio digamos que surge de la casuística de la experiencia de los criterios de la idea que es se acumula entre ellos y acumula experiencia y acumula conocimientos ya saben ya este cuadro vale para cargas vidas menores a 300 kilómetros cuadrados por ejemplo no se aplicaría para una zona de archivo que tiene una carga de 500 kilómetros cuadrados cuando se lo creo ¿ya? uso un álice por ejemplo un álice de 20 si la luz entre columna entre vigas es 4 a 5.5 metros lineales ahí usaré un álice de 1000 con un álice de 15 si la luz está entre 5 y 6.5 metros me puedo pasar a 25 centímetros de peralte con una luz de con un alto ladrillo de 20 todos estos ladrillos son de uso comercial o sea que no habría problemas en adoptar estas geometrías predimensionan bien usualmente los dos le va a salir casi lo mismo las dos son macizas el criterio para las rosas macizas es la luz nominal entre 40 con la luz entre apoyo entre 40 o la suma las sumas las luces de los perímeros entre 180 eso es para las rosas más en dos direcciones ese criterio le da las rosas macizas muy esbeltos normalmente menor que una rosas ligeras entonces yo tengo que el 80 o el 90% de mi planta es dos aligeradas de 20 y me sale que una tengo una gran alta sobrecarga no no más 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 seguro y le pongo los almas cistas pero no tendría mucho sentido colocarle de si le sale con este criterio va a salir de repente 8 centímetros no tiene sentido colocar 8 centímetros coloco el igual de 20 nada más por consultibilidad de esa manera vamos a tener los mismos puntales los mismos encofrados y la construcción va a ser fácil mire como el concepto de constructibilidad a través de todas las etapas de los criterios de previsionamiento también la cisterna la cisterna la geometría nos la van a dar usualmente pues el 3-4 de la dotación ¿no? y cuál es el criterio el muro el fondo y la tapa y la tapa son de colocar el formado y el sensor usual es 20 centímetros con 2 de malla de acero pues es de media bueno eso es colocar el formado no lo vamos a ver ahora entonces predimensionar una cisterna facilita todo el vehículo y un criterio importante es la ubicación de la cisterna ya le hemos visto ¿no? que con eso ustedes no van a meter el error porque se convirtió en ese proyecto ¿no? colocan al fondo el tanque elevado yo siempre he pensado que el tanque elevado es una gran masa concentrada en el punto más alto de una torre y por lo tanto que den un efecto depende de un invertido innecesario afortunadamente la tecnología de la ayuda sanitaria ha avanzado bastante y actualmente desde el punto de vista estructural y arquitectónico es posible evitar la necesidad de tanques elevados ¿cuál es la alternativa? bombas de presión constante y velocidad variada son bombas que desde la base de la de la salida de la estela presuncia en toda la red ha llegado en un caño y la bomba se activa para volver a priorizar la red funciona muy bien yo lo he utilizado en edificios de 15 pisos y 10 pisos y nunca más nunca he tenido problemas entonces desde el punto de vista de la tecnología constructiva actual los tanques elevados son innecesarios y son contraproducentes porque estructuralmente se ubican una masa puntual en la parte más alta de una torre y arquitectónicamente son feos porque se ven como un topo en la parte más alta de un edificio ¿no es cierto? entonces desde todo punto de vista estructural y arquitectónicamente si los dos saben lo mismo que si esta solución deberían evitar colocar un tanque elevado ¿qué pasa con los cortos de laquilas de los accesorios? pasa algo similar las empresas como Schindler Otis Tizen etc ya han desarrollado sistemas de accesores sin corte de máquinas ya no se necesita el corte de máquinas entonces el corte de máquinas es otra más inercial colocada arriba en la parte más alta en la parte más perjudicial entonces no tiene mucho sentido que el LED lo hacemos eso facilita todo son a 20 centímetros a 20 centímetros es más o menos innecesario la viga de cimentación como criterio general la viga de cimentación debe ser robusta pero en todo en edificaciones muy altas las de sean duales un criterio bien sencillo es que el peal de la viga de cimentación debe ser el doble de la viga típica si ustedes tienen una viga típica de 50 un miembros superante será 100 un metro y si su ancho de viga es 25 bueno 1.25 25 es 31 quiere decir que su ancho de viga de cimentación puede ser 30 por lo tanto yo planteo predimensiono mi viga de cimentación como 30% bien la viga de cimentación son viga que se colocan para conectar zapatas perimetrales o zapatas centrales ojo es un error que lo cometen muchos arquitectos sobre todo arquitectos sobre todo que me colocan la viga de cimentación uniendo la columna con la columna eso no tiene ningún sentido porque el momento el momento de este equilibrado excéntrico se genera no en la columna sino en la zapata ¿por qué? porque yo puedo hacer una zapata para mi propiedad pero no puedo hacer una zapata para el lado del vecino eso hace que la carga sea desentilibrada y la distribución de presiones en el terreno genere un momento selector que debe ser contrarrestado con la viga de cimentación en este momento en este momento la viga de cimentación suele llevar a ceros muy altos sobre todo en esa parte en la parte de la viga de cimentación con la zapata excéntrica bien este detalle que ven acá se suele dejar pero es casi una poesía normalmente leo por experiencia no se sigue mucho pero tiene un criterio teórico si yo he modelado mi modelo mi modelo para medales de estructura ha sido que esta zapata no tiene un apoyo en el suelo debo ser consecuente con ello por lo tanto por eso es que lo que se hace un pedal de acá un pedal de acá se corre la viga de 10 centímetros y esto se lleva con tecnopor ¿para qué? para garantizar una cierta deformación una cierta deformada según el cálculo de estructuras este es un criterio por eso dice que no es muy conocido bueno ustedes se van a beneficiar con ese criterio porque en realidad no es muy usual esa es la norma esa es la norma de arbañería combinada pero no es la norma para nosotros para el sistema dual ¿qué pasa? como sabemos en el sistema dual no se construye la estructura luego la tabiquería de historia muy bien supongamos que tengo un muro de 5 metros ¿cómo lo arrioso? para que en un caso de un terremoto pueda resistir cargas ortodonales de inércia el criterio es el siguiente las ligas las columnas deben colocar las ligas de amarre columnas de amarre con una distancia máxima de 3 metros aquí no necesito columna de amarre ¿por qué? porque este es un encuentro de muros donde usualmente la balledería es intentada entonces aquí ya está en los lados por eso que la distancia máxima debe desde acá hasta acá otro caso que se suele presentar es cuando mi tabiquería es paralelo a una migueta una migueta es 10 centímetros y tiene un masalito pues de media por decirle o es de 3 octavos comprenderán que es difícil que resiste el peso de un tanque paralelo y está directamente aplicado sobre él cuando esos casos sean detectados la solución es retirarlos del área del abrigo y plantar una viga chata ahí exactamente debajo del muro paralelo a la migueta solución muy sencilla ese caso es muy especial han habido terremotos donde prácticamente la fachada ha quedado pelada ¿por qué? porque todos los muros de fachada han volcado por cosas de dirección ortogonales a su plano entonces creo que se puede hacer prácticamente un muro de la vallería confinada columna de amarre columna de amarre viga solera pero garantizando una separación mínima de 3 cuartos de pulgada entre la viga de amarre y la columna estructural para garantizar que la la deformada de mi estructura sea o se comporte según lo que yo he calculado porque si hay interacción acá es cualquier cosa micrófonos estructurales son cualquier cosa ¿cierto? y además previene un efecto muy importante estas columnas de amarre verticalmente muy strano hacerlo de columnas de amarre ancladas con perforaciones y resinas epóxicas talado acá con un talado roto perforo por decirle aquí de centímetros le emboto desigador treinta y uno ancló en mi acero en tres minutos ya está defraguado defraguado ultraviolento ya está plantado mi dowel para mi mi acero vertical de la columna amarre ¿ok? entonces esto hace que el muro tenga una gran resistencia a las cargas autogonales de inercia y ya hace muy difícil o imposible la falla por el volcaduro o hacia el medio del muro de fachada la junta de separación se reina con 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 bien entonces creo que ha quedado claro ha quedado claro el criterio que se debe seguir para este estabilizar o darle a riostre y estabilidad a la tablería interior que es independiente de la estructura del sistema dual bien acá vamos a ver un concepto muy importante y yo he leído ingenieros estructurales que recomienda colocar a 10 y 100 la placa ¿no? coloque la placa donde pueda eso no es cierto ya ha hecho una comparación de estructuración y costos ¿no? placa de completo armado versus a la mayoría muros muros de albañería de 25 la placa también es de 25 no se trata de colocar placas en todas partes se debe colocar un criterio amplio pues cuando estructuramos hay que ver los costos también acá ha hecho un cuadro comparativo para una placa de 25 con fiegrino de media a 20 horizontal y vertical y en doble mayo ¿cuánto me cuesta? 450 soles 1.18 por metro cuadrado comparado con un ladrillo de cabeza tarrajeado por cara que me cuesta 199.15 quiere decir que las placas me cuestan más del doble por metro cuadrado que un muro de ladrillo hay que tener cuidado también desde el punto de vista de los costos por exagerar por lo que puede ser más seguro pero no se trata que sea más seguro o las no se trata que sea 100% 120% de seguro eso no existe es seguro nada más y si colocamos muchas placas nos podemos decidir en los costos y de eso hay que cuidarse bien ahora vamos a aterrizar veamos parte de aprendido un proyecto pequeño una agencia bancaria de dos niveles esta es la arquitectura del primer piso de entrada este es el llamado cajero automático o ATM esta es la zona donde están los señores este no se como se llaman eh los cajeros ok esta de acá está en el eje en el corte A es la denominada bóveda y antebóveda tanto la bóveda y la antebóveda como el cajero automático son estructuras de concreto armado de 25 centímetros de espesor con acero de media a 15 centímetros en dos direcciones y doble malla y concreto de 2.80 el banco se recontrasegura en la bóveda en el cajero automático entonces ahora lleva mi comentario es una concentración estructural aquí estos dos bloques rigidizan o aportan una gran rigidez en dos direcciones entonces hay que tener cuidado por su ubicación porque si lo colocamos en un solo lado vamos a desequilibrar rigideces y vamos a generar torsión esta es la planta de segundo nivel esta de acá es una zona de archivos ¿qué quiere decir? la zona de archivos es una sobrecarga muy alta creo que está de 400 y 500 kilómetros cuadrados sobre la norma técnica de 020 mire qué problema está generando acá esta es una viga que va desde acá hasta acá son 10 metros pero acá hay otra viga y esa viga por ser más corta se está apoyando a la viga más larga y acá hay otra viga que también se está apoyando entonces tenemos un caso de doble viga sobre viga si hay un caso de una viga sobre una viga es complejo este es el techo del gelado esta es la viga que estamos identificando como crítica desde acá hasta acá se dio un cuadro de 25 por 80 pues se aplicó el criterio de si van con el cuadro de luz de 12 o de 13 se divide y va a salir 80 85 90 no voy a darle 80 bien esto que ven acá es a la izquierda es el techo de la bóveda y la trimbóveda miren como se hace el banco igual es losa de 25 con un completo de 280 y con doble viga de 0 a 15 centímetros en medio en dos direcciones a los demás me preguntan a mi ingeniero y al otro lado ¿por qué se colocó losa maciza? porque según un planteamiento acá y ven el tanque el grupo de electrógeno cuyo peso era de dos toneladas no llegamos a averiguar cómo se iba a apoyar el grupo de electrógeno entonces para asegurar lo mejor lo mandamos losa macizamos porque si losa aligerada de repente el grupo de una pata que transmite 5 toneladas y se revienta la tapa de comprensión del aligerado eso no es imposible que se den losa maciza ese fue el criterio esta es la planta esta es la una de cimentaciones pueden ver que hay una cimentación que une desde acá hasta acá las dos columnas por coincidencia las dos zapatas son excéntricas acá se ve con más claridad el problema vamos a identificar vamos a hacer análisis y vamos a hacer el diseño estructural del elemento más exigido y completo esta es la liga de 10 metros lineales apoyada solamente en dos extremos acá es el cajero también llamado ATM y acá está la bóveda y antebóveda también igual observé cómo se ha colocado para un lado un bloque rígido y para el otro lado el otro bloque rígido de manera que el sismo viene por acá acá tiene una gran rigidez acá tiene una gran rigidez el centro de rigidez va a estar más o menos al centro ¿no? por la parte de dirección también aplica bien comentarios la bomba de cojero de placas de cojero se han ubicado de modo que no desequilibra rigidez laterales las columnas en T observen el extremo de la viga ¿qué columnas tienen? en T ¿no es cierto? las columnas en T se colocaron en el extremo de la viga portante más cargada y más larga para poder anclar los aceros longitudinales de tal viga se colocaron otras plaquitas como esta o esta ¿no? para cumplir con la longitud de lo que le decía ¿no? que la longitud de placas en una división es igual a la que en una división ¿no? la estructura actual está ahí luego la tabiquería miren miren esa corriente de amarre acá hay una junta de separación sísmica esta es una viga estructural pero esta no lo es es una viga de amarre porque la tabiquería era combinada entonces para que mi estructura sea congruente coherente ¿no? y se conforte como yo lo he calculado le genero una junta que no permita que el carica interactúe con la columna para que no tenga la distribución de esfuerzos vamos a ver algunas particularidades amiga acá podemos ver el modelo en etapas debido al carácter automático con concreto armado y a la bóveda con super concreto armado las deformaciones laterales eran muy pequeñas tanto la dirección X como la dirección Y quiere decir que los esfuerzos de sismo en los pórticos son muy pequeños pero no es para alegrarse ahora vamos a ver por qué bien acá vamos a ver entre D el problema ¿no? esta es la viga problemática de 10 metros de longitud esta es la mezzanine cuya viga de soporte se apoya a la viga problemática acá hay una viga ortogonal que no se ve ¿ya? porque también se apoya a la viga problema recuerden es la B100 B100 25 por 80 los 15 metros bien para proceder a la análisis rural se hizo el primero modelo que nos permite representar y entender ¿no? cómo cómo la transmisión de cargas en esas vigas por esa viga que vamos a diseñar qué está actuando qué esfuerzos y cargas están actuando en primer lugar la carga que le transmite la viga transversal más pequeña y en segundo lugar la carga que le transmite la viga ortogonal un poco más larga y más cargada ¿ya? en tercer lugar su peso propio que es carga repartida uniforme y recordarán que en ese lado la viga losa maciza ¿no es cierto? y acá aplicamos el formato de criterio del sobre entonces ese es la carga repartida este trapezoidal pueden ver las alturas del piezo de techo que son 3.5 metros lineales 3.5 metros lineales son regulares acá planteamos una viga de segmentación para unir las zapatas excéntricas que curiosamente las dos son excéntricas eso no es muy frecuente normalmente hay un excel y una central bien estos cargos y estos gráficos se relacionan con un programa de mi autoría que es el programa VigaSol ese es el diagrama de aumentos flexibles y la demanda de acero por flexión en la viga pueden ver que acá más o menos 20 centímetros cuadrados ¿ya? un acero de una pulgada tiene 5 centímetros cuadrados de sección quiere decir que si yo coloco 5 aceros de una pulgada ya llegué a los 25 centímetros y acá principalmente ya necesitan 20 centímetros cuadrados por lo tanto necesitan 4 aceros de una pulgada en este lado ojo estas curvas son las curvas de desmantelación de flexión y las de abajo son las curvas de movimientos flexibles de movimientos flexibles o sismo con carga de sismo y de gravedad con las hipótesis de carga del reglamento bien pueden ver que aquí más o menos pues más 20 ya dio 25 entonces le ponen 5 fierro de una pulgada en la parte baja en el punto positivo ahora ¿a qué se debe esta forma rara de movimientos flexibles? las caras puntuales ¿no? los movimientos de flexión del reglamento de flexibles se deben a las caras puntuales la primera derivada de la movimientos de flexibles de cero es cero o no existe como todos sabemos como hemos llevado en matemáticas y este es el diagrama de fuerzas puntuales fácilmente entendidos los escalones debido a que a las cargas a la tiga sobre viga ¿no? es fácil de entender este es el diseño de la viga miren bien recordad he corrido tres a cero de una pulgada corrido ¿ya? ¿cuántos aceros le están en esta puerta recuerdan? cinco ¿no es cierto? entonces le agrego dos bastones en la pulgada y acumplico 25 centímetros que estaba demandando el programa acá demanda 20 y 3 más 2, 5 bueno acá creo que a ver por acá mira piqué por seguridad 25 no me dice falta de una pulgada en la parte en la parte inferior dos fierros de una pulgada corridos y tres fierros pues recordad que en la parte en la parte en la parte de 25 centímetros cuadrados ¿cierto? cada cero de una pulgada tiene 5 centímetros cuadrados y por lo tanto necesito dos corridos más tres vasos 5 25 5 por 5 25 25 centímetros cuadrados ahora si se hace una pulgada que hace el L sub DG o sea la longitud de la clase con gancho está a los 90 grados es 50 centímetros pero mi columna en T tenía un clase de 80 cuadrados también 80 listo no hay problema ahora acá un detalle importante miren no es conveniente usar estribos de diámetro muy diferente a los aceros longitudinales ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo acero longitudinal de 5 octavos es razonable que yo use estribos de 3 octavos pero no puedo emplear estribos de 4 ¿ok? yo tengo estribos si yo tengo acero longitudinal de 3 cuartos o más ya debo empezar a emplear aceros de medio estribos de medio como es lo que he hecho acá ¿no? cierro de media estribos de media 2 a 5 15 a 10 restos de 20 acá está por eso me excedí un poquito la longitud de confinamiento pero esto me da la seguridad esa viga fue tan audaz que yo personalmente tuve que ir a la cadencia del campo en Guacayo para que me se realiza para ir a su construcción ¿no? y no tuvo ningún problema no tuvo ni siquiera ni un centímetro ni milímetro creo de ¿por qué? porque le hice esa pequeña pulvatura hacia arriba una contraflecha previendo una reflexión de más o menos creo que 2 centímetros entonces cuando acá con la viga se retiró el encofrado quedó completamente horizontal ahora vamos a ver ya más a nuestro tema que es creo más interesante de ustedes una torre de 15 pisos ¿ya? y el primer reto es estructurar este edificio solamente con proyectos de arquitectura vamos a ver esto ya lo mencioné la fichidad técnica y la 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 fachada del edificio este es el edificio del cambio de construcción esta es la planta típica y observa cómo voy avanzando con mi estructuración ¿ah? este es el último nivel muy bien me reúno con el arquitecto ¿ya? y acá planteo mis elementos verticales mis columnas y mis plantas ¿cuál es el objetivo? criterios para para eso para efectuar esta estructuración respetar el ancho de estacionamientos que puede ser de uno o puede ser de dos por ejemplo en ese caso es de dos ¿no? entonces ese criterio manda para la separación entre columnas el ancho de una zona de circulación vehicular es seis metros entonces de una zona que puede ser de seis metros por acá salga los seis metros ¿ya? y también hacer que mis estructuras pues no 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 hayan colocado una columna al menos de una rampa de bajada ¿no? ¿cierto? la mato ¿ya? entonces ese resultado de un trabajo de equipo es el arquitecto y el estructural y son buenos promocionales si no se va a depreciar uno cada uno se va a usar la luna otra cosa hago acá planteo donde va a ir ubicada mi caja de ascensor muy bien ¿qué importancia tiene esto? que prácticamente he definido todas las estructuras verticales del último nivel vamos a ver este es el misión y mantiene el mismo diseño del piso inferior ahora o sea hay buena densidad de placas pero no hay la dirección y entonces ¿qué hago? mi columna rectangular es la que en esta dirección para contribuir a darle un poco más de rigidez ¿ya? esta es la planta típica y miren qué belleza se ha logrado compatibilizar y la estructura no ha tenido una intervención impasiva o deteriorante sobre la calidad de la vida se ha representado todo entonces el mismo ser es una buena estructuración solo por el error del avión muy bien con eso con mi estructuración he conseguido dos objetivos uno que plantear una estructuración que es compatible con la arquitectura que quiere decir que no limado no la afecto no la marrojo y dos y dos que la dejo lista para pasar a la próxima etapa que es la de predimensionamiento adicionalmente un criterio importante es que siempre la caja de ascensores en la zona en el hall de recepción en el hall de distribución se suele colocar una rosa maciza igual de 20 así el criterio le diga que es de 8 o de 3 centímetros porque ponga la de 20 para qué es esta rosa maciza para evitar concentraciones de esfuerzos y como estas son dos torres distintas que posiblemente puedan tener una ligera diferencia en peligro de vibración evitar concentraciones de esfuerzos que van a fracturar una rosa aligerada pues acá lo relleno con rosa maciza Juanjalo ¿cómo voy con el tiempo? ¿qué tiempo estimas que termina estimado Luis 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 Enrique el tema es tan interesante estoy seguro que hay muchas personas que están siguiéndote y dando sus opiniones al respecto y yo creo que puedes seguir hay pocas consultas yo creo que puedes terminar en 20 minutos no hay problema Enrique bien bueno Yo no voy a ser estructurado para sobredimensionar una torre, pero ahora tengo los datos. Tengo la reestructura y tengo la estructuración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me falta? La sección de los elementos. Muy bien. Ejercicio. Predimensionar los elementos en el lado se pierde para el edificio de 15 pisos a la desnumbración de los siguientes datos. O sea, piden, o sea, predimensionen ustedes esa columna, la más larga, predimensionen ese aliginar de esa dirección, y predimensionen de esa columna. Se dan los datos siguientes de ustedes. La capacidad importante del terreno es 5.5 kilómetros por centímetro cuadrado, la resistencia es 210 kilómetros por centímetro cuadrado, los niveles son 15, y ustedes son necesarios de una tonelada por metro cuadrado por nivel. Suficiente para poder predimensionar todo lo que me han pedido. Vamos a ver cómo se hace. Bien. En la columna, a la izquierda, tengo L1, L2, 5, por lo tanto, mi área de progreso es de 25 centímetros cuadrados. Eso quiere decir, por uno, el 25, no es cierto, la carga, ¿no? Quiere decir que, por nivel, esa columna que estoy predimensionando, soporta una carga de gravedad de veinticinco toneladas. Yo multiplico veinticinco por quince, me va a salir trescientos setenta y cinco toneladas. Pero como dije, es mejor pasar a centímetros cuadrados a kilogramos, ¿no? Entonces, el peso que soporta la columna en el nivel es trescientos setenta y cinco mil kilos. Con eso paso a la fórmula, esta de acá, ¿no? Divido P, el tercero punto cuarenta y cinco es B más C, y me sale un área necesaria para la columna de tres mil novecientos setenta y ocho punto veinticinco centímetros cuadrados. Como ya les dije, si ya sumo un B usual, un H usual de veinticinco, obtengo que el otro objetivo es de cincuenta y ocho. Obviamente, el otro es de cincuenta y ocho. Entonces, el resultado para mi columna es de veinticinco por ciento sesenta. Ahora, eso lo he sacado de los planos estructurales y de la edificación por la cual está construida, ¿no? ¿Qué le salió a los señores? Estructurales, de los veinticinco por ciento setenta. Quiere decir que es un prevencionamiento excelente, ¿no? Casi la chuntó exactamente. Veamos el caso de la viga. Bien, la viga es seiscientos metros a seiscientos metros de luz. Aplico el criterio L de sobre once, me sale cincuenta y cuatro puntos cincuenta y cinco. Se aplicaron sobre dos, me salió a cincuenta. Bueno, pues, todo veinticinco por cincuenta. ¿Qué le salió a los señores proyectistas? Veinticinco por cincuenta. Losa aligerada. De la tabla, me sale veinte centímetros. Y de la fórmula, quinientos entre veinticinco, me sale veinte. Los dos casos coinciden. ¿Qué le salió a los proyectistas? Veinte. Sigamos. Muy bien, ahora me piden, de mi ciudad, la zapata, que está señalada en verde, y la viga de cimentación, que me está señalada en verde. Con los mismos datos. Y la viga de cimentación me salió con criterios sencillos, que son puras geometrías, treinta por cien. A la estructural, al proyectista de alrededor de veinticinco por noventa. Yo hubiera preferido treinta por cien y me bajaran a cuarentena cero, que son muy altas acá. Pero es que se respeta el criterio proporcional. En la zapata, miren lo que ha pasado. ¿Qué peso bajaba? Trecientos centímetros toneladas. Lo que lo digo, trecientos mil kilos. La capacidad admisible es cincuenta y cinco toneladas por metro cuadrado. Entonces, si yo divido trecientos centímetros toneladas entre la capacidad admisible en toneladas por metro cuadrado, me sale que el área necesaria para la zapata es seis punto ochenta y dos metros cuadrados. Yo saco la raíz cuadrada de seis punto ochenta y dos, puedo tener una zapata cuadrada de dos sesenta por dos sesenta. Sin embargo, yo puedo decir que como mi columna está apelatada en una dirección, en una dirección le tiro más longitud que la otra. Por lo tanto, asumo una longitud menor en un lado por ciento quince y veo cuánto me sale en la otra, porque ya tiene un área. En ese caso, me salió una zapata de dos quince por tres veinte. Por el peralto usual, que ya les dije que es cero punto setenta. Bien, ¿y qué le salió al calculista? En su diseño real. Dos quince por tres puntos, les digo, es una razonable aproximación. No lo ha hecho en todo exactamente, pero en la razonable aproximación la aproximación. Acá, por favor, una conclusión muy importante. Observen los resultados de predimensionado, pero eso es el diseño final. En columna, veinticinco por ciento sesenta. En diseño final, veinticinco por ciento sesenta, se puede decir que es un ok. Viga, veinticinco por cincuenta. En diseño final, viga, veinticinco por cincuenta, un ok perfecto. Techo, aligerado, predimensionado, 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 un ok perfecto. Zapata, dos quince por tres veinte. El calculista le salió dos quince por tres veinte y cinco. Eso era una buena aproximación, es lo que podemos decir de eso. Viga, cimentación, tres por cien, y a él le salió veinticinco por noventa. Yo me quedo con tres por cien, por lo tanto, me pongo ok. Bien, el comentario es el siguiente. Como vemos, si la estructuración es correcta y el predimensionamiento también es correcto, el análisis y el diseño estructural cambiarán muy poco o nada a la arquitectura. ¿Por qué se genera la diferencia entre arquitectura y estructura? Porque los arquitectos no saben mucho de estructuración y hacen cosas raras. Y al final, cuando el estructural le dice, oye, compadre, le dice una columna, mi otro dueño, ya se pregó. ¿No? Entonces, pero cuando el análisis y el arquitecto hubiera predimensionado y estructurado por esos criterios, su diseño arquitectónico o su diseño artística hubiera sido respetada al cien por cien. Bien. Predimensionamiento y actividad de edificación. Bien. Vamos a dar un presente comentario nada más. Para la turma de edificación mayores a 20 pisos, se recomienda emplear concretos mayores, de resistencia mayores o iguales a 280, 350 o 240. La finalidad es que no tengamos secciones muy robustas y que sean muy invasivas en el primer piso. Y también bajar la cuantía de acero. O sea, es más económico utilizar concretos de alta resistencia para torres muy altas que utilizar el acero para resistir las cargas de gravedad del sismo. Acá un comentario que puede ser hasta gracioso. Ustedes habrán visto, cuando van, por ejemplo, por la vía expresa, edificaciones que están formadas por dos bloques. Esos dos bloques están unidos por una serie de vigas que van de toda la edificación. ¿No? Esas vigas se llaman vigas de acoplamiento. Miren, miren. En el edificio que hemos desarrollado también hay dos bloques. Este de acá y de la izquierda, ¿no? Pero que uno y los dos. Yo pude haber colocado acá una viga de acoplamiento. ¿Ya? Acá también. Pero por estudios personales, especialidades personales, yo sé que esas vigas, vamos a hacer, entre comillas, usualmente tienen muy alto, en los momentos rectores, muy altos, matices, las fuerzas cortantes. ¿Ya? Lo que nos lleva a hacer, a tener un reforzo, pues, una gran cantidad de estilos y una gran cantidad de acero longitudinal. Quiero decir que son muy caras. Entonces. Además, esas vigas, yo hice para mi tesis de grado, una comparación entre colocarlas y no colocarlas. Cuando no las coloqué, el desplazamiento horizontal en el residuo, me salió exactamente igual que si la tendría. Quiere decir que no tienen ningún aporte a la rigidez lateral. Entonces, son caras, son difíciles de construir, son lentes de construir y son innecesarios. Por ejemplo, si en esta torre de 15 pisos, yo eliminara esas vigas de acoplamiento, ¿cuántas vigas elimino? 30 vigas. Si imaginan, el ahorro significa eliminar 30 vigas innecesarias, y son costosas. Entonces, recuerden por favor de esto acá, pues, siempre sugerencias profesionales, que no es solo consulta con un ingeniero estructural, ¿no? O calculiza respectivo. Él tiene que dar la opinión, con la opinión final. Usted le puede sugerir. ¿Ya? Bien, conclusiones. Uno, si la estructuración y el predimensionamiento son correctos, el posterior análisis y diseño estructural cambiarán poco o nada la arquitectura. Para que no se quejen los arquitectos. Dos, las hipótesis y fórmulas empleadas proporcionan una excelente aproximación a la geometría final de los elementos estructurales. Sin embargo, no reemplazan el análisis estructural ni el diseño de corredor armado. Tres, la arquitectura no debe limitar la posibilidad, la estructura no debe limitar la posibilidad de diseño del arquitecto. ¿No? Miren ese edificio de la derecha. El pórtico ha sido, el pórtico y la placa se han debido incorporado como parte de la riqueza arquitectónica de la machada y que es muy bonito, ¿no? Entonces, la arquitectura, si trabaja de la mano como el arquitecto, la arquitectura misma puede ser incorporada como parte del diseño arquitectónico y no como un elemento invasivo que es lo que piensan los arquitectos. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿preguntas? Muy bien, Enrique, ingeniero Enrique Reyes. Sí, hay algunas preguntas relacionadas con este tema. A ver, vamos a escoger primero las de Zoom. Tengo aquí algunas. Rafael Cachay Huamán ha estado consultando durante la exposición. Hay una que indica ¿qué pasa cuando el cortante basal sobrepasa el 0.53? Ya, se va a punto de seguridad de raíz de efecto 0, ¿no? Quizá le creo que 0.7, 100.7, todos lados, todos lados, Bien, cuando sobrepasa quiere decir que tengo déficit de placas y debo aumentar mi logística de placas o debo aumentar mi ancho de placas. Eso pasa. ¿Se entiende? No sé si estás... Pasa que decir que las placas probablemente tengan pocas placas o pocas áreas de placas según la dirección. En la dirección que ha hecho el análisis muy coexactivo. Ok. Por lo tanto, debemos procurar colocarlas más placas o enclosarlas más operar también columnas en esa dirección. Muy bien. Hay otra consulta más que hizo el señor Rafael Cachay. Dice, ¿las edificaciones deben quedar en predimensionamiento? ¿Se cumple todo o se puede seguir optimizando? Buena pregunta. Excelente pregunta. No, se puede seguir optimizando. Se puede seguir optimizando. El predimensionamiento es una buena aproximación a la geometría inicial de lo que necesito. ¿Ya? Pero como tengo el SAP, ¿no? Es fácil. Si me ha salido una pica de una columna de 25 por 160, bueno, pues, luego pasa con una pica de 25 por un metro. ¿No? De repente todavía me pasa por cuantía mínima. Porque recordemos que la cuantía mínima según todo lo que va a tener que 0,60 es entre 1 y 5 por ciento. Si no excedo el 6 por ciento con una columna de una de 25 por un metro, la mantengo porque yo optimicé. ¿Cierto? ¿Se puede optimizar el predimensionamiento? Esa es la respuesta. Muy bien. Hay otra consulta más. ¿Se deben dejar parte de las estructuras para poder realizar ensayos no destructivos y destructivos post-construcción o post-venta? No, eso no es usual. La estructura debe mantener su utilidad vertical si son adecinados ensayos no destructivos. ¿A qué día hay ensayos no destructivos? Porque para ensayos concretos tenemos, por ejemplo, la accelerometría que es un ensayo que no tiene ninguna consistencia técnica y no lo uso y no recomiendo usar la accelerometría y dar resultados muy dispares, muy dispersos y muy erráticos. más confiables es el ensayo por diamantina, que consiste en extraer una prueba especial, una probeta de diámetro creo que es tres centímetros o diez o algo así. esa probeta la sometemos a un ensayo de resistencia por compresión pura, por lo cual podemos determinar razonablemente la calidad de los ensayos de concreto. pero no veo la necesidad de esos ensayos ¿por qué? porque parte del proceso de construcción es sacar propeta de concreto armado y mandar a un ensayo de resistencia materiales. Las plantas concreteras usualmente se aseguran yo pedí un concreto de dos diez con seguridad cuando vaya mi ensayo de resistencia me va a salir dos cincuenta dos sesenta dos ochenta ¿por qué? porque hay muchas responsabilidades cuando sale uno que le salga dos cero cinco se regó porque la puede enjuiciar. Entonces se aseguran mucho con eso las coleteras y normalmente mandan más resistencia de la que hemos solicitado. Otra consulta más ¿qué sucede en las estructuras cuando se aumenta el FI del acero y no realizamos modificaciones estructurales o de formación o de deformación? Hay dos situaciones ahí una consultación por cara de gravedad y otra por cara de silencio Si hemos aumentado el acero en la cuantía de acero va a ser la norma si estamos en un error eso no debe pasar el efecto en la rigidez lateral no es muy significativo porque lo que aporta la rigidez lateral es el comportamiento del concreto armado como elemento geométrico de comportamiento elástico lo cual no es cierto tampoco pero bueno digamos que es elástico ¿ya? Por más de acero que tenga todo no le va a dar más rigidez la rigidez es una columna de 25% de celda con acero distribuido de 5 octavos cada 10 centímetros es la misma que si tuviera acero distribuido de uno a por lado ok esto hay otra consulta más bueno de Anthony Sainz indica buenas noches a todos consulta ¿cuándo se usaría zapata flexible y cuándo se usaría zapata rígida? la zapata flexible no la recomendaría para creo que para ningún caso yo preferiría usar zapata rígida bueno pero ya dije es prevenible que la la zapata sea rígida ya para que no no se estante pasando a cero porque si la zapata es flexible o sea si es muy supongamos en lugar de 70 lo colocamos lo colocamos 20 y 10 es una zapata flexible que ya no es zapata tampoco ya pero supongamos entonces me van a salir cuantillas de cero altísimas entonces eso no 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 es muy recomendable lo recomendable es que todas las zapatas sean que no sean flexibles ¿para qué van a ser flexibles? ¿cuál es la necesidad que sean flexibles? ok estimado Enrique ¿estás con con auricular y micro a la vez? no negativo negativo ok pensé que eso podía estar haciendo interferencia hay una siguiente consulta de Rafael Cachay Guamán ¿lo que enseñan en las universidades está relacionado los diseños reales? bueno él no es estructural y hace esa consulta y se enseña tal cual ¿es arquitecto o ingeniero? ¿perdón? ¿es arquitecto o ingeniero? no no especifica pero bueno así ha aclarado que no es estructural ya a ver yo tengo una opinión al respecto que es la siguiente la enseñanza universitaria adolece de este enfoque de obra de obra real ¿y esto a qué se debe? a que los catedráticos que suelen ser excelentes como el ingeniero Antonio Blanco el ingeniero Caletti son un profesional de primer nivel pero no tengo conocimiento que voy a hacer de experiencia de obra de residencia de obra como puede ser el caso de mi persona ¿no? entonces ¿qué quiero decir? que muchas veces los ingenieros los catedráticos son teóricos puros que nunca han trabajado en un proyecto real yo les acabo de hacer una conferencia con los proyectos reales entonces eso creo que marca un poquito de la experiencia y incline la formación universitaria por el lado de la teoría ok pero ello no creo que sea en todas las universidades Enrique es posible es posible muy bien hay una consulta que tanto en Zoom como en el chat del Facebook que dice las columnas y placas pueden nacer pueden nacer en vigas ¿qué tan recomendable es serio? voy a decir una cosa corta jamás nada más decir una cosa jamás está bien en el edificio de 15 pisos esta es una pregunta de Juan Arone que mostró no uso vivas de acoplamiento ¿cuál era la solución entonces? ¿podría explicarse un poco más? Sí como le comentaba esas vigas aparentemente favorecen la estaticidad de la estructura y por lo tanto debería tener un pequeñísimo aporte a la rigidez lateral pero esas vigas al estar en la parte externa del vano no no soportan de hecho no llevan a su peso propio y como le digo al correr cualquier programa de estructura con esas vigas y sin esas vigas le va a salir casi el mismo de acoplamiento lateral quiere decir que esas vigas no tienen ningún aporte a la rigidez lateral y sin embargo son caras porque llevan una cara en la ocasión de acero bien pues acaso no generalizo y lo hiciero yo que es un concepto bueno eso es porque yo lo he investigado y yo sé que la mayoría de los casos no es necesario es más yo he tenido casos en que les he eliminado 80 vigas de acoplamiento en el caso del divido que les demostré el nivel de 2 se imaginan cuánto ahorro es eso desde el exceso y el tiempo de construcción de obra pero mi recomendación profesional es que le den a la la publicista y le den a su opinión muy bien ingeniero Enrique el tema es bien amplio muy muy interesante el tema que ya ha tocado seguramente va a ser necesario ampliar esto pensábamos en un curso un curso taller ¿no? sería conveniente esto hay algunas consultas más esto nuestro amigo y colega Guillermo Tricogli pregunta ¿es más conveniente en edificios altos cambiar la resistencia del concreto en lugar de cambiar la sección del elemento vertical? ¿cuál es el mayor F'C que se puede poner para no afectar el presupuesto? el dividido es alto para evitar este eh columnas muy robustas en el en niveles inferiores eh y elevada cuantía de acero yo le paso porque la la cuantía de acero por conectar a la sección de la columna lo más recomendable es elevar la cuantía elevar la resistencia completa yo le diría entre 50 con eso consigo que mi sección de columna sea menos demasiado menos robusta y así al tener menos área tenga menos acero también menos acero lo que yo le daba yo pues eso no solamente pasa en edificios altos pasa en edificios comerciales ya pues en los pisos para sobrecargar pues en edificios comerciales son 1500 o 2000 kilómetros cuadrados entonces las columnas y los sótanos son muy sobrecargadas ahí se emplea un concreto de 420 para evitar ese problema de que las columnas sean muy robustas y puedan invadir afectar la zona de las cocheras depende de donde cambian cuatro cocheras o la columna es muy robusta y no es adecuada cuatro o cuatro o cuatro o cuatro o cuatro o tres y se va a tanto cocher y se va a tener deteriorando la calidad de la visión del proyecto un saludo para quien me paso por favor con carlos ok nos está escuchando está siguiendo la conferencia ok el ingeniero Ismael Ismael los predimensionamientos de placas son iguales en columnas a que distancia se considera una columna y una placa eso depende de concentraciones arquetistónicas que se analiza justamente en el último nivel para optimizar la cabida de cocheras y no interferir con la zona de circulación vehicular y es un trabajo acumulado entre el arquitecto y el ingeniero pero la distancia entre columna y entre columna y y placa yo creo que debe ser el mismo de magnitud que la distancia entre columna y columna que era de 4 a 7 metros bien otra consulta de Edison Guamaní así como realizó el predimensionamiento de zapatas ¿existe algún predimensionamiento con platea de cimentación? sí sí a ver cuando el suelo es muy blando las zapatas suelen ser muy grandes muy blando ¿no es cierto? tiene un área muy considerable por decirle si están 10 metros cuadrados ¿no? mis zapatas están ocupando 60 metros cuadrados entonces cuando hay más del 50% del área de fechada a trabajar se considera que el más económico y más conveniente colocar la la platera de cimentación en esos casos se ha optado la platera de cimentación en el reemplazo de las zapatas bien donde el área sumada de las zapatas en planta el cede el 50% del área de diseño ok el ingeniero Ingeniero Inmaio nuevamente indica buenas noches ingeniero usted comentó que las ligas de cimentación no conectan a las columnas sino a zapatas pero he visto muchas estructuras que conectan a las columnas es un error es un error es un error clarísimo ya este si pasan para las próximas sesiones podemos dar porque es así ya en realidad es fácil de demostrar porque a ver la columna lateral está recibiendo el peso de todo el edificio ya y la carga vertical es altísima entonces la zapata ¿qué pasa con las zapatas central? ¿dónde va la columna? ¿cierto? ¿para qué? para que la la desigualdad de presiones no genere momentos desequilibrados pero al estar en una zona lateral en límite de propiedad no puedo construir todas las zapatas sino la mitad de las zapatas nada más entonces eso es un un desequilibrio una tendencia es la rotación de las zapatas un momento flexor desequilibrado que debe ser contra el estado por la pide de similización robusta porque si la carga vertical es altísima el momento flexor también es alto y por lo tanto la pide de similización debe ser robusta para poder contra el estado de ese estado ok Jorge Vélez consulta si un pórtico de concreto armado tiene 0.005 menos de distorsión lateral se puede colocar tabiquería no portante solidaria con el pórtico ya que teóricamente no se dañaría pero ese no se de que estamos hablando vamos a una definición alta desvelta en este caso ese no es el problema principal el problema principal es la columna porque al no tener placas como decimos la columna los dos vías de la columna prácticamente absorben la mayor parte de la la fuerza del sismo concentran esfuerzos ahí y hay un requerimiento de la norma cuya filosofía se resume en columna fuerte y liga débil o sea que en el caso extremo debemos que falla la rótula plástica se forme del lado de la liga no de la más de la columna y eso establece como criterio que la suba los objetos nominales en la columna debe ser 1.4 veces mayor que los otros momentos nominales de la liga ahora se va a colocar esta tablería en este caso se debe repitar la separación de la tablería con columnas de amable y con una separación razonable que la puede tener por cálculos respecto a las columnas principales porque si no hace eso si pega la columna con la tablería ahí el comportamiento va a ser muy diferente a su puesto bien otra consulta dice ¿qué normas de referencia utilizó para los predimensionamientos en placas zapatas y otras estructuras? como les dije al comienzo de la conferencia el predimensionamiento responde a a historias estructurales ¿no? hay un gran conocimiento de métodos empíricos que nos permite actualmente tener fórmulas métodos empíricos para dar la redundancia muy próximos a lo correcto no hay normas eso son las normas ok ¿qué método recomiendan la profundidad de cimentación para edificios altos? eso depende de si consultan los enzotas va a depender del tipo de suelo y normalmente los tres enzotas me canta el suelo no necesitaría medir el campo de otra especialización de mis colegios pero si quieren la respuesta usualmente 2.5 otra consulta más ¿qué sucede si utilizamos vigas en forma de curvatura en lugar de vigas de corte para evitar el peso de peralte por favor repita ¿qué sucede si utilizamos vigas en forma de curvaturas en forma de curvaturas en lugar de vigas de corte si no no se entiende bien si la verdad no entiendo la pregunta con respecto a la razón de la pregunta la verdad le doy un poco antiguo para que la reposule una columna de 15 por 30 es estructural al igual que las vigas chatas de 30 por 20 depende de lo que es este alidad o gimnasio si es aporticado o no no se olviden a los que van a desear los certificados de esta conferencia registrarse por favor hay un link ahí para registrarse bueno finalmente una pregunta última del zoom dice ingeniero buenas noches en una edificación donde en la dirección y es aporticado y en la dirección en x es albañilería confinada que sistema estructural como que sistema estructural se clasificaría como un híbrido es muy usual solamente los terrenos son alargados y sus muros como la dirección larga y la dirección corta son fórticos pero como usted es el ejemplo de la dirección bancaria lo importante es ser coherente por el sistema constructivo si yo planteo fórticos deben ser fórticos por decir que yo los aíslo de la de la de la la respuesta es que bueno en esos casos es un sistema mixto es un sistema estructural híbrido mixto pero funciona para las indicaciones de baja altura funciona yo diría que estos cuatro o cinco pisos se pueden resolver fácilmente con el sistema muy bien ¿hay algún criterio en el predimensionamiento para poder considerar las vibraciones de las losas? no 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 considero vibración la vibración ya depende de otros este de otros factores este dependiendo de vibración de la losa depende de de la de la de la carga externa depende de otros factores y sería para el efecto de predimensionamiento un análisis un refinado considerando que va a ser un alimento que solamente ha sido predimensionado el criterio de vibración no entra al criterio de 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 predimensionamiento muy bien ingeniero enrique reyes este tiene una serie de de felicitaciones en el chat del face por la exposición de esta noche muchas gracias hay varias consultas que se han quedado esperemos que más adelante podamos coordinar con usted para un un curso taller al respecto es muy interesante este tema y más bien agradecerle por la exposición de esta noche lamentablemente nada más el audio que poco nos ha fallado debe haber alguna interferencia en su equipo sin embargo sin embargo ello no quita la calidad del tema le agradecemos mucho a nombre del consejo departamental de lima y de la junta directiva del capítulo de ingeniería civil presidida por el ingeniero y todos los que lo acompañan en la junta directiva muchas gracias felicitarlo ingeniero enrique estaríamos en contacto más adelante con usted para otra conferencia o la continuación de esto su palabra final es la despedida de usted quizá ingeniero bueno ingeniero Juan Carlos agradecerle la convocatoria espero haber satisfecho las expectativas y me gusta me interesa la idea de los cursos ayer porque tengo diferentes proyectos en que puedo o también los participantes pueden tener proyectos que podemos estructurar y predisposar en vivo eso va a ser muy muy eleccionado para los participantes muy bien muchas gracias pedimos muchas gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado muy buenas noches a todos no se olviden registrar gracias 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 Gracias.